A Juanma Gedardo también si tiene alguna puntualización de repente de lo que es este punto donde esta vez la renuncia fue más visible, fue más fuerte que aquella de un viernes a la noche, ¿verdad? De la práctica. Sí, exactamente. Ayer cuando decíamos, mira, la última vez que se dio una renuncia de este tipo, la de Leonel Concerro. Ahora, este tipo de, después, no sé si es reconciliación, ¿ustedes recuerdan algo similar? Digo, inclusive con, a ver, reunión presencial para limar las asperezas. No, ¿eh? Recuerdo el plazo de Córdoba afuera y después Cabona el otro día lo repuso. O sea, tenemos que irnos ya hace casi más de 15 años por ahí. Sí, 2005. Sí, sí. 2005. Entonces, digo esto de algo que padecía ya sentenciado y después, con lo que cuesta una reunión presencial hoy en día, ¿no? Claro. Con esto y... Más de dos partes que no se reunían hace mucho. Claro. Inclusive, recordábamos en aquella famosa conferencia que había llamado Guaraní, donde no estuvo Gustavo Costas, donde estuvo el presidente y tampoco habló. O sea, habló pero no tocó el tema de, hay Gustavo para rato. Entonces, se dio ahora esta reunión, entonces, por lo menos para la gente de Guaraní, que quedó bastante descolocada, saber que Gustavo Costas sigue, sigue en Guaraní. ¿Y en qué condiciones, verdad? Porque se habla que Sergio Díaz viene, que viene el Keiko Villalba, Daniel, el Keiko Villalba. Un chico que aparecía en forma interesante en River. ¿Vos sabés qué, Fede? Perdón, no es por esa crédita. ¿Ahora cuánto hay en el Keiko? ¿27, por ahí? Sí, no, no es. O sea, que él conoce esta cancha, te voy a contar por qué. Porque antes para hoy organizaba torneos sub-20 tipos experimentales, ¿verdad? Amistosos. Equipos cuadrangulares. Claro. Y hubo un torneo en la cancha Guaraní, que yo me fui a ver un partido de Argentina, y jugaba el Keiko Villalba, que era conocido, ¿por qué? Porque ya era jugador de la primera de River. Y el técnico era el Checho Batista, me acuerdo. Me acuerdo bien que el Checho Batista estaba, cuando salíamos de la cancha, ahí está el Keiko Villalba. Bueno, él conoce la cancha Guaraní, pues jugó un partido ahí, habrá jugado más, porque Guaraní era una de las sedes de aquel torneo. Equipo dirigido por el Checho Batista. A ver, si tiene 27, ¿hace cuánto habrá sido Guaraní? Ocho, nueve años atrás. Entonces, me acuerdo bien que el Checho estaba en la sala de conferencia de Guaraní, y después de dando la conferencia, creo que fue en Argentina-Colombia, donde estaba el Checho, justamente. Ayer la gente de Guaraní, el abogado, tenía cierta reserva por si había un juicio. ¿Se acuerdan? Sí. A ver, Almeida 2013, sí, ese fue también histórico, ¿no? Pío Reco Nacional 3 a 0, sábado a la noche, y el otro día había que viajar a Venezuela. Contra el Deportivo Lara. Exactamente, estaba confirmado solo al INDE, pero se quedó claro con el tema del pasaporte. Hasta la ropa decía que estaba en la villa en aquel momento. Sí, sí, sí. Eso también, está mal año 2013. Y este va a quedar como eso dentro de 5 o 10 años cuando se hable, ¿te acuerdas de esos casos raros, y te acuerdas de en plena pandemia? Hubo renuncia a la noche, al día siguiente, había incluso, no, no, de parte de la dirigencia, ya se van a enterar de todos los detalles, no nos dejen solamente como los malos, ¿eh? Reconciliador, no sé. Por eso, o sea, si esto fuese el Partido Colorado, sería el Republicano, ¿no? Sí, el Republicano. Pero lo concreto es que se dio esta forma, y ahora ya mirar un poco lo que va a ser el inicio del torneo, porque de pasado mañana de noche ya arranca el torneo y arranca Guaraní. Guaraní con Nacional. ¿A quién escuchamos primero? Tengo la nota con Gustavo Costas, primero, hablando, justamente tras la reunión de ayer. Para calificar, vimos un gran abrazo con Juan Alberto Acosta, si nos puede comentar un poquito. Sí, nos juntamos y sí, fue buena, muy buena, aclaramos un montón de cosas que teníamos que aclarar, que conversar, de tener también más diálogo entre nosotros, no tenía tanta gente en el medio, pero, así que fue buena, así fue buena, y bueno. Ustedes saben lo que yo siento por Guaraní, y seguro que me duele cuando hay cosas que no me gustan, como hay cosas que no me gustan a mí también, pero queremos mucho al club, y yo dije que, el primer día dije, vengo, bueno, para tratar de llevar a Guaraní lo más alto posible, de lograr cosas, y bueno, y no me quería ir tampoco así, que no está el estado ni terminado, y no está ni el complejo terminado, y yo soy alguien, yo le dije a Totri, vos podrás conseguir 200 millones de técnicos, yo soy el peor de los técnicos, mejores que yo, pero alguien que se ponga la camiseta, como me la pongo yo por el club, no creo que cuente mucho. ¿Cuando Alberto te pidió que continúe? No, no, entre dos, entre dos, hablamos, yo tengo una buena relación, y yo siempre lo dije, yo soy una familia que yo, me abrió las puertas, dije el primer día, y la ponía y repito, repito de nuevo, es una familia que me abrió las puertas para poder trabajar en el exterior, y yo soy un agradecido, lo dije el primer día que vine, y por eso, por eso, me daba pena si me tenía que ir, y yo no quiero irme así, más allá del campeonato, y como dije antes, para mí hicimos un campeonato bárbaro, un año bárbaro, que nos faltó, nos faltó lograr el campeonato, pero llegamos hasta las finales, competimos, armamos, hicimos una gran copa, pero yo quiero más, quiero más como que el club crezca, que siga crezca cada día, y bueno, y tenemos que estar más unidos que nunca, más juntos que nunca, ahora, para poder lograr llevar a Guadalajara, como te dije, el primer día, lo sigo repitiendo, y me gusta irme cuando esté todo completo. Profe, una charla muy fructífera, entonces tuvieron, ¿qué pasó últimamente? ¿No tenían el diálogo fluido con el presidente? ¿A partir de ahora cómo se dan las cosas? Sí, no es que nos vamos a ocupar los dos, yo dije que quería hablar directo con él, y que él esté más también con nosotros, más involucrado, ahí, porque, fíjate cómo es, cuando, ahí dije, se parece, la línea telefónica se corta a veces, entonces, ahí, ahí, nosotros queríamos, él sabe cómo soy yo, y yo sé cómo es él, esa es mi virtud, es mi defecto, y yo sé la defecto, y la virtud de él, así que, hemos hablado, ahí, y bueno, nos entendimos, y los dos, ahí, los dos queremos a Guadalajara, y nosotros queremos lo mejor de Guadalajara. ¿Ahora que van a la práctica? Ahora que van a la práctica, todo es normal entonces. Sí, no estoy cambiando. ¿No se había aclarado también el tema de refuerzos? ¿Alguna confirmación? ¿Tema de refuerzos? No, 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 van a venir, van a, van a, van a, van a llegar, eh, así que, ahí, y quiero aclarar, lo de, ¿Josué? Yo quiero aclarar bien, no tengo nada que, el chico, es más, yo apenas, eh, eh, a ver con el chico, a ver con mucha gente de cerro, para mí me gusta, cuando trae un jugador, hablar con los contenidos que lo tuvieron, el más chico que es su maestro, eh, y, y, y compañeros, eh, para mí me gusta ver la persona, cómo es en la vida privada, me gusta mucho hablar de eso, y yo, ahí, y yo, no es, el problema, es que yo quería, yo había pedido cuatro, ¿no es cierto? Quiero aclarar bien esto, en la vida por cuatro, cuatro jugadores, eh, los puestos que no teníamos, que no, que no, que no tenemos, y yo dije, y después, después traemos, pero vamos a hacer hincapié en lo que nos falta, a ver si me entienden, ahí, y después, ahí, y entonces, no traigamos, qué sé, vamos a poner, un volante, cuando ya tenemos los volantes, o, ya hay un volante, después traigamos el otro volante, pero, ahora, eso nada más, eso es lo que pasó, entonces, el chico, se va a pensar, pero no, yo, a mí me gusta, cómo no me va a gustar, yo pienso que, que es un jugador que le podemos sacar mucho más, y vamos a eso, para aclarar nada más, porque después muchos dicen, el periodismo inventó, el periodismo dijo esto, 11 con 39 en todo el país, está Juan Alberto Acosta, qué tal Juan Alberto, cómo le va, hola, hola Juan Alberto, cómo está, todo bien, bueno, estábamos escuchando a Gustavo Acosta, tras la reunión, había que decir algunas cosas, y se dijeron, sí, la verdad que la reunión vino, en buen momento, verdad, porque, de ambas partes, aparte del vestido, de verdad, cada uno de nosotros tendríamos, también, y, él por lo que, el volante pedía, o no, no se conseguía, o lo que caía, verdad, y yo por el tema de la, cómo se estábamos manejando, verdad, a saber los medios, la serie de cosas, verdad, por el tema del club, hablamos mucho, y aclaramos muchas cosas, pero, pero bien aclarado, donde yo le dije, inclusive tenía una impresión, de que estaba diciendo ciertas cosas, verdad, de mi parte, donde, ahí, me doy cuenta que, le vinieron otras informaciones, que no eran, entonces, también, él lee su parte, verdad, y aclaramos, aclaramos totalmente, es que, entre nosotros, siempre fue así, tratar de aclarar, cuando, de repente, vienen, informaciones, o, o, mensajes, que, no, 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 no agarramos de eso, y, como te dice, en caliente, a lo mejor reaccionamos, pero, muy bien, muy bien, vino la reunión, y, ahora vamos a tener nosotros, una comunicación, directa, entre los dos, en forma continua. Pero, ¿y de dónde venían todos esos, mensajes, esas informaciones, de Juan Alberto? Y me llegaban, era, algunos, ya, un poco tejido, echado, otros, era, entonces, yo también me tomé eso, y, me di cuenta que, fue un error. En el caso, no vino el caso, era, yo, ya, bien con él, él también aclaró, y, el tema es que nosotros, llegamos a, un final, así, como se dice, pero, yo, conociéndole a Gustavo, y lo estaba conociéndome a mí, yo creía que me iba a haber, el problema, una vez que nosotros, nos juntamos y hablemos, porque no estábamos hablando, entre nosotros, ¿verdad? Pero no, porque había una pelea, porque yo tenía, un departamento, donde delegaba, y, ese departamento, hablaba directamente, con Gustavo. Toti, vos crees que, con tu última respuesta, de ahora en más, voy a hablar directamente, con él, esto también significa, que te vas a involucrar más, en lo que es el mundo del fútbol, de guaraní, digo, por lo último que decían, había un departamento, se le delegaba, y se llegó a un punto, donde casi, casi se te va el técnico. Sí, el departamento, como yo le dije, vamos comunicando, de forma directa, el departamento, siempre va a estar ahí, trabajando, como debe ser, y, el informe, se manda, o, cada dos, dos, o tres días, que vamos a ir teniendo, y dice, nosotros vamos a ir hablando. Y, el departamento de fútbol. Y, y en la reunión de ayer, había demasiadas cosas que aclarar, había demasiadas cosas que uno decía, ah, no, pero a mí me habían dicho que vos pediste esto, que vos manifestaste esto, y también, si de parte de Gustavo, había muchas cosas que, a él le habían llegado mensajes, que capaz no eran tu pensamiento, o sea, hubo muchas cosas que, limar, que achicar, cuando, cuando se sentaron allí, cara a cara. Sí, así mismo fue. Lo dijimos bien, bien claro, cuando nos sentamos, bueno, aquí vamos a ponerse de la mesa, realmente, como es siempre entre nosotros, ¿verdad? Y ahí empezamos a, a, a ponerse de la mesa todos juntos, ¿verdad? Y lo que, lo que, cada uno de nosotros tenía, y los informes que teníamos, la forma como yo pensaba, como él pensaba, y aclaramos todo. ¿Y por qué se llegó a, a esto, fue, teléfono cortado, o en el departamento, porque vos estás diciendo que el departamento va a seguir con sus mismos integrantes, allí hubo alguna injerencia de, de otras partes que hicieron que, la relación haya sido tirante. Hubo injerencia de otra parte, que más o menos quiso tirar hacia ese sector, hacia ese punto, ¿verdad? ¿verdad? Pero, no quiero hacer una manera de eso, ¿verdad? Yo más bien, lo que, toco el punto, es que, me pone contento que hayamos hablado, ustedes los dos ayer, ¿verdad? Y aclaramos todo. Y aquí para adelante, vamos a hacerlo de forma, directa, siempre el departamento de fútbol, por el trabajo que viene haciendo, por la gestión que viene haciendo, va a estar en medio nuestro. Perdón, presidente, ¿cómo está? Juan, más le saluda. Le mencionó que sí que hubo una parte que a lo mejor tiraba hacia un intento de separación, o un teléfono cortado a lo mejor. ¿Eso fue algo interno, un miembro ahí del departamento de fútbol a lo mejor, presidente? No, 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 los departamentos de fútbol no, ellos más bien, ellos no tienen tiempo para otra cosa más que trabajar todo el día, por lo que están buscando el tema de valores, bien, más bien de afuera, ¿verdad? Externo, injerencia externa. Pero eso, pero no tienen que tomar una cosa, ¡ah! Eso es que barba! Eso siempre hay. Yo siempre estoy recibiendo cosas, ¿verdad? No solamente lo que es el técnico, el club, tratando de, como yo siempre dije, y algunos me quieren hacer pisar al palito, pero de forma externa, ¿verdad? Entonces, no solamente no se trata de esto, sino siempre hay un parador que tratan de camufallar o camuflar, ¿verdad? Y de la forma como eso puede ir volteando de forma interna, sí, ¿verdad? Presidente, ¿hablaron en algún momento de las instalaciones o de algún predio a lo mejor de alto rendimiento? Porque el técnico, el profe Costa menciona mucho y hace mucho hincapié en relación a eso. ¿Hablaron sobre ese tema? Hablábamos, sí. Es lo que también he visto que tal vez que hemos reunido con el departamento de construcción y con el ingeniero para acelerar al máximo el tema de los vestuarios que se están trabajando ahí y terminaron una vez por toda eso para que ellos estén tranquilos también ahí trabajando, ¿verdad? Porque tienen dos campos de fuego excelentes para la práctica. ¿El vestuario en Dojoca, presidente? No, 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 en el Comité Olímpico. Primero, la prioridad ahora es terminar el Comité Olímpico donde estén tranquilos y este sea el lugar donde ellos estén de lunes a lunes. Los partidos oficiales no nos van a dar un dos bocas, ¿verdad? Pero aparte de ellos también hay otra categoría que van a ir también ahí tanto en tanto utilizando, ¿verdad? Pero esa es la instalación de fuego de a mí. En materia de fichajes, se habló mucho que fue una especie de detonante o lo que colmó lo del lunes con lo de José Colmán. ¿Cómo se maduró? ¿Cómo vino? ¿Y cómo culmina ese proceso de fichaje del exerroporteño presidente? Todo bien. Hoy sí tienen que presentar el consuelo. No, claro, pero yo te digo el tema de que era pedido el técnico, que no era pedido el técnico, que... No, 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 por eso te digo, hubo malas interpretaciones. Entonces él me dijo, no, no se trata de él, si viene el consuelo. ¿Y quiénes más vienen, porque la última vez que charlamos mencionabas que iban a venir los jugadores? Viene ya lo que había dicho él, Keco... Villalba. Keco Villalba, ¿verdad? Yo creo que está llegando mañana. Hay un colombiano central que tendría que haber venido, pero el sopao no hizo a tiempo, lo que hace hoy allá, y depende de sus resultados, está llegando esta semana, central, es lo que puedo decir que vea nombre, pero ya tengo, por lo menos una conclusión de que tengo firmado. Ok. Y, después, ya saben lo de Sergio Díaz, ¿verdad? Que, nos llamó a nosotros el club para, ver las formas de traernos, hablamos con el jugador, a ver, dependemos ya de lo que, el jugador decía, el club ya no dio lo que hizo. O sea, ¿América les llamó a ustedes? Sí, tenemos la gente de América. Es más, o sea, el propio técnico Solari había declarado que Díaz estaba para salir, que le estaban buscando club, y, y ya depende del jugador. Nosotros no lo sabíamos, cuando nos llamaban, y por supuesto que sí, nos encanta hacer violencia, y empezamos a, a ver, ¿verdad? ¿Y hablaban cuando el representante va directo con el América, eso, presidente? No, el América, nosotros nos estuvo, informando y hablábamos, ¿verdad? ya tenemos lo que es el jugador, ahora lo que tenemos que ver, tenemos los jugadores, lo que es el jugador. A mí me comentaron, Juan Alberto, que, el, América habló con Guaralí, pero que el representante no, de Sergio Díaz. Y, por eso, como ayer le estaban buscando al representante, ¿verdad? No le encontraron, entonces hablaron con el jugador, para que, hable con el, ve la forma de que ve lo que ve, ¿verdad? Si es que, quiere venir. Claro, por eso, por eso, porque, parece que, está ese tema, que el jugador también querría, pero, parece que le han buscado otra oferta, en el exterior, ¿eh? Sí, seguramente va a tener varias, yo, te comento que, fue una, iniciativa de América, ¿verdad? que no haya pagado. Claro. Le quería consultar, nada más, porque, el nombre de un colombiano, había surgido en los últimos, en las últimas horas, presidente de Danilo Arboleda, él definitivamente, no, no es, ¿verdad? No, a doleanos, él fue a otro, a otro mercado. Juan Alberto, en todos estos días, en medio de la crisis, todo el tema, eh, uno pudo ver, eh, hinchas, que, preguntaban, ¿qué se hizo con todo el dinero de la Copa Libertadores? Todo lo que ganó Guaraní, eh, que se fueron varios jugadores, ese dinero ya estaba, eh, eh, lo que, eh, recibió Guaraní, después de hacer un muy buen torneo, de Copa Libertadores, que fue bastante, ya estaba dentro de lo que estaba presupuestado para el gasto. Federico, yo te comento lo siguiente, pero, no hay problema, igual, no tengo problema para aclarar, ¿verdad? No, no, claro, le pregunto porque, eh, es la pregunta mucho hinchas, muy seria buena que, el propio presidente lo diga. No, pero sabemos que está dirigido ciertas cosas, pero no hay problema, sin problema, no tengo nada que comer ahí, y te voy a aclarar punto por punto, coma, acento, y si hay algún, ordenador ortográfico, alisando, que te vuelvan a corregir. Por favor. Entonces, tuvimos la asamblea, están todas las documentaciones para la asamblea, ver, que, y mira que tuvimos mucha gente en la asamblea este año, ¿qué pasó? Entonces, para eso, se presentan y se dan todas las copias de lo que es el, el, la documentación del club, ¿qué hay? ¿qué no hay? ¿dónde se fue? ¿qué se hizo? ¿qué están todos? La gente que está siempre, primero apuntalando a eso, no sé por qué no se van a hacer, a ver, mirar, pero igual manera, yo te aclaro, lo que se fue, lo que se hizo en la copa, cinco millones de pimientos, creo que nosotros, por ahí, pudo, ¿verdad? A través, por el sacrificio de los jugadores, llegaron. Sí. De eso, a nosotros nos llegó, un millón trescientos setenta mil dólares, nos quedó, técnicos, ¿no es? ¿cómo? Muchos quieren hacer pintar, o creer que nosotros vivimos del aire. Claro. ¿Entiendes? Entonces, hay gastos de viaje, hay gastos de concentraciones, hay gastos de esto, hay premio para el jugador, hay premio para el cuerpo técnico, hay premio para todo el staff, staff de la gente que trabaja en forma invisible, o sea que, un millón trescientos setenta mil dólares nos quedaron, que nos ayudó mucho para los ciudadanos, en el tema de la pandemia, aún así, nosotros no le descontamos al jugador, ni un peso, pagamos todo, el cuerpo técnico, personal, todos pagamos, ¿verdad? con esa pandemia, cuando se fueron ya también, muchas entradas que podíamos haber tenido, no se pudieron tener por el tema de la pandemia, esto nos vino muy bien. El tema de la venta de jugadores, el tema de la venta de jugadores, sí, se van jugadores, pero no crean que, yo estoy firmando y me ponen el dinero sobre la mesa, son algunas entregas, este año hay otra parte, el otro año hay otra parte, entonces, son, 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 montos que van viniendo y que nos van, apuntalando, entonces, eso es lo que nos aclara, y nos dicen la gente, es lo que nosotros tenemos que ir cubriendo también, nosotros siempre, con el tema del presupuesto, tenemos un presupuesto, y hay veces que sobrepasamos, y tenemos que hacer algunas, que, gracias a Dios, los bancos nos hablen las fuerzas a ellos, entonces, hacemos, depende de algunos préstamos, cubrimos, eso, pero siempre estamos sobrepasando presupuestos, porque, siempre estamos, peleando los primeros lugares, y te voy a, no te voy a decir el 2010, te voy a decir el 2015, ese es mi final de Copa Libertadores, 2016 campeón, 2017, perdimos un punto en el campeonato, por un punto, el 2018 Copa Paraguay, 2019 volvimos a Pérez la final Copa Paraguay, y este año volvimos a Pérez la final, entonces, nos crean que llegar a eso, es todo, golpearse el pecho, y besar la camiseta, también, acompaño la parte económica, que hay que poner, por premio, una serie de cosas, que hay que ir, también, poniendo esa gratificación, a los jugadores, que se merecen, verdad, entonces, todos los mínimos detalles, que crean, convenientes, no hay ningún problema, estoy diciendo paso a paso, para que se entienda esto, y no para lo que es realmente, cuando nosotros tenemos éxito, quieren minimizar, pero cuando tenemos un proceso, está gigante, si, Juanma, presidente, cambiando un poco de tema, yendo de vuelta, a lo que tiene que ver, con el mercado de pases, sabemos, y es de público conocimiento, y otro punto también, te quiero interrumpir, que no te olvide, Federico, Federico, no te olvides, que nosotros, compramos el pase, de cuatro jugadores, el año pasado, cuando Guaraní, no está acostumbrado, a hacer eso, Guaraní es un equipo, un club vendedor, la inversión, que hicimos también ahí, y todos esos detalles, nos hizo para que, algo de eso, hagamos pasar este año, que tenemos compromisos, muy fuertes, de lo que trajimos, el año pasado, por la pandemia, y por las compras también, que estamos haciendo, que están todos, bien, 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 direccionados, con fecha apagada, entonces, ese punto, no quería también, alegar, te escucho. Juan, Juan, quería hacer la pregunta. gracias presidente, no, con relación al tema, de Fernández Cedrez, yo sé que la semana pasada, fuiste, tajante al mencionar, que no querés, no tenés la intención, presidente, de reforzar el equipo, rival, aquí dentro del país, nosotros recibíamos, en las últimas horas, una versión, una información, ¿sabes cómo, es nuestro trabajo, necesitamos también, de las informaciones, y particularmente, recibió una información, que hablaba, del mediocampista uruguayo, de Fernández Cedrez, se había comunicado, con usted, y le había mencionado, una, posibilidad, que él tiene, de salir al exterior, y que le había mencionado, si podría, podría liberarlo, en ese caso. No, ahí está, y bueno, esos son los puntos, esos son los puntos, negativos, como puedo decirte, de gente, que están tiroteando, de gente, que están tirando, estas cosas para, no salió de todo, lo que gustaba para ellos, ahora, están viendo, de tratar de crear, un ambiente bélico, dentro del plantel, yo en un momento, hablé con Fernando, o no salía, lo que sea, si lo que me habían comentado, anteriormente, era lo de cerro, que yo dije, tajantemente, que no, en el mercado local, y aclaré, el porqué, uno, no reforzar, al tipo contrario, este año, y dos, el tema de, especialmente, para nosotros, un elemento vital, de Fernando, y otro, que se está trabajando, que yo creo, que en junio, confío, y Dios quiera, para el club y para el jugador, que sabrá, en junio de la operación, que va a ir afuera, yo esos mismos puntos, que te estoy repitiendo ahora, lo dije anteriormente, entonces, esos, esos comentarios, que me está diciendo, que no tienen la culpa de ustedes, porque utilizan los medios, para, hacer que esto ocurra, ahora, que estoy aclarando. Y de eso, se trató el tema también, entonces, eh, se aclaró, lo de, Josué Colmana, lo de los jugadores, que venían, no vinieron, Jonathan Gómez, estaba, y después se fue, para Argentina Junior, ahora estaba cerca, él también. Estaba, nosotros acordamos todo, inclusive, envió todo su pasaporte, no le pasaba, que le iba a enviar, hasta la fecha, y resulta que, eh, se fue para otro lado, hasta el pasaporte, y todo, nos envió, la foto del pasaporte, y después nos damos la atención, que se fue, está el equipo, ¿verdad? Estaba todo acordado, en tres veces nosotros, en, en tres ocasiones nos alzaron el monto, y las tres ocasiones nosotros, le acercamos. Estaba todo acordado, y dice, bueno, listo, ¿qué vamos a hacer? Eh, porque por lo visto tiene mejores, y de repente le surgió, una mejor oferta, entonces, que, hay que entender, ¿verdad? Claro, se trata de esto, y, y cuántos jugadores más traen, después de lo de, el Keco, si viene Sergio Díaz, ¿ya cierran, Juan Alberto? Creo que vamos a traer dos jugadores más. Dos más. Sí. ¿En qué punto sería? ¿Central? Te viene a, no sé, si malte eso de hielo, eso no sé, Nico, pero te llamo de hielo, no quiero decir nada todavía, hasta que, porque mira, tantas, tantas, tantas operaciones que tuvimos, que cayeron, ¿verdad? Sí. Entonces, prefiero, lo que se puede decir, dos jugadores, y después una vez que sea, ¿Dos jugadores? Yo tengo afirmado, el, la conformidad, lo que sea, hay cinco, ¿cómo lo de Keco? Ya tengo afirmado, tengo afirmado el contrato, y él está llegando mañana, sin problema, ayer también Gustavo le dijo a ustedes, creo que, o a su gente, sin problema le estoy diciendo a estos dos jugadores una vez que tenga afirmado. Sí. Quiero, no, quiero que me entiendan y me comprendan, don Real, ¿por qué? ¿Y Jorge Morel, presidente? Jorge Morel, le está, se está, eh, también, él sí, el año pasado que se está trabajando, y está a punto, ¿verdad? Espero que también salga, por favor, ahora está a punto, no confundir. Está trabajando con su representante, me imagino, ¿no? Así mismo. Eh, sí, Juanma, quería hablar. No, el colombiano, el colombiano está jugando en su país, presidente, el defensor que va a venir, o viene de otro país. Está jugando en su país. Es un país, bueno, estoy mirando cosas, el Keiko Villalba. ¿Él para cuándo está llegando, Juan Abrazo? Mañana, mañana, llegamos, Jérico, sí. Mañana, el linda que Herrera tiene, ¿eh? Tuvo mucho tema en México. No, Juan Abrazo. Veracruz mexicano, 134 partidos, 34 goles. El Keiko Villalba, que vamos con tu mano, que es con B corta, de verdad, las dos B son B corta. Villalba, que uno recuerda cuando jugaba en River, cuando era joven. Eh, el tema de, Merlín y Báez, eh, nunca hubo más posibilidades de, y se fueron las dos libertades, no, no, Merlín, no sé cómo debíamos hacer los otros la opción. Ya estaba decidido eso, o sea, no es que hubo una negociación y todo eso. No, estaba decidido. Anteriormente, sí hubo una negociación unos ocho meses atrás, ¿verdad? Pues escúchame. No, más, y Báez tampoco. No, Báez tampoco. ¿Y por qué con Báez no se hizo, ustedes sintieron que él ya quería salir del club? No, no, eh, lo que nosotros no podemos empezar a, a, a ver el tema de que, quién le está pagando más, lo queremos ya en esa, en esa puja, ¿verdad? Cuando vemos que no vamos a poder hacerlo, ¿para qué? Entonces, nosotros con Báez, muy contentos por todo lo que hizo en el club, ¿verdad? Eh, jugó casi, casi en la totalidad, la idea de los partidos, así que, un gran capitán, pero, tiene un mejor futuro y hay que respetar. Claro, es sincero, usted no, guaraní, por ejemplo, con libertad no se va a poner a pelear, económicamente. Qué difícil, no puedo, quiero que me entiendan, nosotros tenemos un presupuesto, eh, nosotros tenemos el presupuesto, un teso del presupuesto de los otros tres clubes, que son, eh, Olimpia, Sierra y Libertad, y, aún así, con esa gestión, que se está haciendo, estamos siempre peleando en los primeros lugares. Sí, 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 Juan, no, quiero ser insistente, presidente, le quería consultar sobre, sobre la cláusula de salida, porque a mí me insisten aquí, no lo descarten del todo, me dicen. Tiene una cláusula de salida, ¿se puede conocer el monto, presidente, o eso es algo? No, monto no, eso ya hay un contrato, es conciencia legal, no, por Dios. Pero es mucho para el fútbol, para Bahía. Pero, pero sí un monto alto, Juan Alberto, y el estadio, que tanto habla Gustavo Costa, ayer habló de vuelta, el tema del estadio. Sí, por eso te dije, Federico, y le dije a tus compañeros también, prioridad ahora del comité, olímpico, terminar esta primera parte, porque probablemente, en esos meses, empieza la segunda parte, en el comité olímpico, donde se van a hacer los gimnasios, y está de, la parte médica, ¿verdad? Pero esta primera parte, la prioridad, y lo que nosotros estábamos hablando, con Gustavo, estábamos viendo, alguna estrategia de ver, por supuesto que tenemos que vender, más jugadores, ¿verdad? Entonces, yo lo que quiero es, terminar un proyecto, primero, tuve un proyecto, anterior, con la ubicación del estadio, me pusieron un proyecto, donde, el estadio va de, este a oeste, el arco, y va, ¿De este a oeste? Sí, va a estar difícil eso, entonces ahora estamos cambiando, y creo que en estos dos meses, me están volviendo a, poner otro proyecto, de esa misma ubicación, que la que tiene ahora, y una vez terminado el proyecto, cuando, estamos teniendo en casa, vamos a ir haciéndolo por parte, porque, difícilmente, se lo, se hará, en una sola vez, porque cuesta mucho dinero, y, y, lo quiero hacer en forma de, de boliche, de reparación acá, sacar esto, echar lo otro, y, así como un plano, una casa, ¿verdad? Mediante este proyecto, vamos a ir haciendo por parte, y, después, otras administraciones, que van a venir a terminar, ¿verdad? Pero, no hay otras administraciones, nadie quiere agarrar, por ahí, parece, Juan Alberto, ¿no? Y, nadie, porque, este cien años, ya quise dar, y no, no quisieron. Sí, pero, se hablaba de Santi Sosa, ¿qué pasó al final de ahí? Santi está siempre con nosotros, el grupo de jóvenes que, ¿cuál fue la finalidad mía, la del grupo de jóvenes que estaba metiendo, el día del año antepasado, de ir forzando a los dirigentes, como para poder, realmente, llevar al club guaraní, porque no es fácil eso, como corresponde, y seguir eso, mejorando, ¿verdad? Pero, ellos mismos no te pidieron tiempo. Te pidieron tiempo, y hoy, ¿quién está? ¿Está Mauricio, Cristian? No, no, hay otros, hay otros. ¿Y los puede nombrar, Juan Alberto, para conocerlo, pues? No, 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 Santi Sosa, Ramón, Ramón Jiménez, ahora está Mauricio Cristian, porque guaraní tiene mucha gente, que quiere saber, que quiere escuchar a sus dirigentes. Uno de los portavones más, que está, que creo que, por comisión de irquía, también se lo pidió a él, que sea el portavón del club, es Diego Moreno, más. Claro, que hablamos muy bien ayer, sí, cierto, cierto, cierto. Entonces, pues, Federico contó conmigo, todos los días, y le voy a cantar, la misma cosa, la vez que vamos a cantar, de pita a mí, no quiero que te canten a mí. No, 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 pero cuando le llamamos siempre, porque, habló la semana pasada aquí con Dani, y con Darío, con los compañeros, y era una nota provechosa, y la de hoy le cuento, está siendo muy provechosa, ¿es así? Por eso lo llamamos. Sí, sí, sin problema, pues las veces que pueda tener, es sin problema. Y hablando de los jóvenes dirigentes, ¿te hicieron llegar, o supiste, o también es cuestión de querer romper un poco esta unidad, lo de, lo de Mauriz, y algunos, tú y viejo, que hicieron recorrer ahí en, entre los muchachos, justamente con lo que vos mencionabas, con el tema de los fichajes. No le doy importancia, porque es el grupo que, esto va dirigido a mí, y eso vamos a, a tener, todo esto, todo esto, porque hay gente, de sentir, hay gente, con, increíble, con mucho vertiendo en la cabeza, entonces, ¿para qué nosotros vamos a echar en ese, en ese campo? Lo que nosotros estamos despreocupando es, que esto vaya mejorando, que sigamos peleando en los primeros lugares, que hagamos, eh, torneos internacionales, y, tratar de ver, la parte de iglesia, y, yo, mi sueño es eso, fíjame, por lo menos con una amistad, o si, después he terminado, aleluya, ¿verdad? Pero mi sueño es eso. ¿Y cuál es la parte interesada, eh, Juan Alberto, siendo que no hay oposición, o hay una oposición, mediática? ¿Qué es lo que quieren despacio? ¿Y yo les voy a dar despacio, ¿para qué? ¿Para que sigan tirando más largo? No, Federico, no, 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 no es en bala, Federico, sin problema, no, no me preocupa, ¿verdad? Bueno, está bien, Juan Alberto, lo último, y una pregunta que va a quedar, eh, ah, no, no, acá pregunta cuánto le debo a la niña a la familia Costa, y estaremos arriba de los 20 millones, ¿ya, no? No, no es así, yo tampoco voy a dar números, no, me acuerdo que una vez lo dio, por eso le preguntaba, me acuerdo que, no, no es, no es así, 2016, por ahí era 18 millones, tampoco, no, 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 no es así, ¿no es tanto? No, 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 Juan Alberto, y queda grabado esto, eh, el abrazo, la reunión con Gustavo Costas, arrancar nuevamente de cero, sin rencores, ahora, hoy estuvimos hablando, a noche estuvimos hablando, esto se hace cada vez más, más sólido, yo, confío que va a ser cada vez más sólido, como siempre, nosotros anteriormente, como Gustavo, nos manejábamos, ¿verdad? y, yo, hago también, me la culpa, ¿verdad? Seguramente, tengo que hacer autocrítica por ahí, esto, haciendo, un, un, una sociedad sólida con él, ¿verdad? Entonces, vamos a ir acompañando, y vamos a ir peleando lo que, los dos queremos, ¿verdad? Y toda la adicción quiere, ¿verdad? Está bien, última, Juanma. ¿Se entiende a que viene desde el DIN, presidente? No te puedo decir, pero estamos viendo, ¿como famoso del DIN, caliente o frío? Es colombiano, no, no, es colombiano. ¿Ya recibirá un dinero de, Romaña? Una parte. Una parte. Bueno, Juan Alberto, gracias como siempre por el tiempo, ¿eh? Gracias a usted. Ahí está, Juan Alberto Acosta, presidente guaraní. Bien, Wilson, porque, con esto, ya no escuchamos la parte, de lo que fue la reunión de ayer, ¿verdad? Claro. Con varios puntos, y bueno, que fallaron los, los famosos entornos, ¿verdad? Pero qué forma de fallar. Pero a ver, yo creo que también hay una, hay una parte de, porque esto muchas veces ocurre cuando, se evita algo peor, y después las partes dicen, eh, miren, yo no lo voy a exponer, pero, y vamos a crear una, una cuestión de un enemigo en común. Porque a ver, gran parte, de las explicaciones de parte del presidente guaraní es, no, pero acá hay gente con mala intención. Y, y, no anula, esa visión, que capaz, ayudo, porque uno hace una cuestión, si vos tenés un departamento, que es justamente el nexo, y las dos partes que deben ser anexadas, para que haya una comunicación más fluida, no pudieron hacer, y estuvieron a punto de que se rompa absolutamente todo, no, o sea, si, Federico y yo, no podemos hablar, y le delegamos a Juanma, para que sea el nexo, y después, estamos recontra peleados, porque Juanma, eh, me decía a mí, algo sobre Federico, o viceversa, y luego cuando nos sentamos, eh, una de dos, o sea, no es que fue 100% mentira, o sea, sería muy ingenuo creer que, eh, ayer se sentaron, uy, precios, a mí me dijeron de esto de vos, no, pero para nada, o sea, no puede ser 100% mentira, 0% verdad. Hay cosas que no se entiendan. Si es que uno va a creer, o sea, absolutamente por eso. No, no, claro, hay cosas que no se entiendan, por ejemplo, el año pasado, con la primera renuncia de Costa, era porque Valignotti le habría, comunicado, la imposición para que ataje, Bava creo que era, Bava, sí, en un partido donde el guaraní jugaba con amistosos, y después uno tuvo la, la, información y fidedigna que, Costa tiene una muy buena relación con Valignotti, y no con Acosta, de hecho, al que le comunicó, incluso con un cuadro de COVID, estaba Valignotti, y le comunicó aparte de a Mauricio Cristiano, fue a Valignotti, y no a, Acosta, su renuncia, como estaba diciendo Dani, el tema del entorno, y bueno, pero Acosta también está ahí, si Acosta estaban todos los partidos presentes, aquí hay una relación de guerra fría, y, y yo le pregunté, la última vez sin rencores, porque, y lo estaba diciendo esta mañana, para mí es muy difícil, una reconciliación plena, cuando pasó tanta agua debajo del puente, ¿verdad? porque me consta, y hablo con fundamentos, y hablando con las partes, que la cosa estaba muy fea, que, uno no confiaba en el otro, y el otro no confiaba en el otro, y cuando hay desconfianza en una relación, y, y tan grande, entonces, es complicado cerrar, el capítulo, con un abrazo, con una reunión de una hora, ¿verdad? pero, o sea, como también, muchas veces, si es que todo ese, es una especie de cúmulo, y, no es que había, porque, creo que también hay una certeza, de que, el denominador común, es que nunca se reunían, nunca se reunían, que no hablaban, claro, no hablaban, claro, claro, es como que, en esa yo si puedo darle la derecha, a los actores, de decir, muchas veces cuando te reunís, ya te vas con una película, pero él, mira, había sido que no, era para tanto, capaz cotejás versiones, y decir, y si, ahí voy a tener, ah sí, o sea, podés ir limando, ese tipo de cosas, pero, no puede ser que por ejemplo, digan, no, pero la gente que se había encargado, de que, no tengamos que hacer, la famosa frase, esto pudo haber sido un mail, o sea, no estás reuniéndote constantemente, que te haya tirado, una versión tan, tan dispara, entonces, como siempre vas a encontrar, un denominador común, va a decir, no, pero esto era gente, con mala intención, que reitero, puede existir, pero, no puede ser que, una facción, externa, haya generado, toda la crisis, y utilice esa palabra, pues repito, o sea, hasta, hasta el día que cuando lo sacaron, a Gustavo Morín, y era de otro Gustavo, que se hablaba, para decir, la data que tiene esto, de que fue algo, o sea, era un denominador común, hablar, en el segundo semestre, del año pasado, porque, porque aparte, generalmente, la ruptura de relación, de un presidente con el técnico, se produce con el presidente, le suelta, la mano, como se dice, porque los resultados, son malos, porque el equipo juega mal, yo me acuerdo, que había presidente, que por radio decían, y el técnico, ya está limitado, hablamos de equipos grandes, le hacían saber, y ya se producía, ese resquebrajamiento, en la relación, una especie de antesala, claro, pero acá fue diferente, porque los resultados, la pucha, cuando quedó eliminado, Guaraní de la copa, contra Gremios, y esta ruptura, vino ya a final, a mediados del año pasado, cuando la expectativa, estaba intacta, cuando en el campeonato, Guaraní jugaba bien, ¿te acordás? Ya que vos citabas, Federico, lo de Gremios, porque, esto, para culminar, por lo menos, con este aspecto, extra futbolístico, cuando se eliminan, con Gremios, después tiene un partido, toda la conferencia, de Gustavo Costa, fue este par, la gente que habló, y ahí, cada conferencia, de Gustavo Costa, era una especie, de revelación, uno iba para el tema, porque, no hablaron mucho, después de la eliminación, que los jugadores, no se cuidan, y vos dices, pero que pasa acá, y después, cuando Gustavo Costa, profe, llegaron a la final, van a jugar contra Olimpia, dentro de tres días, no, pero, más allá del título, mi sueño, es tener un centro, de alto rendimiento, o sea, como que, no, no era la típica, de, el técnico, o el, el presidente, entonces, bueno, ahora se, se dio, la famosa reunión, y, no te digo, borró ni cuenta nueva, pero, por lo menos, creo que avanzaron muchísimo, en relación a, aquella conferencia, que habían hecho, Juan Alberto Costa, con Mauriz, o cuando, Gustavo Costa decía, después la finalizan, sí, voy a seguir, todo era, pero, muy, muy pegado, con, eh, un adhesivo, bastante débil, y yo creo que, por lo menos, ayer, porque el colmo, ya sería, que en la segunda fecha, otra vez empiecen, los rumores, porque en materia, de los, no, porque vos sabés, que en un momento, citaba a Dani, el tema de los vestuarios, eso, quiere decir, que están en el día, todavía, me dicen a mí, hinchas, que están en el día, a día, a ver, ni que todavía, ni arrancó, la construcción, la obra, y eso molesta, Bobadilla, había declarado una vez, eso, sí, el tema de que, estaban tipo, el toldo, claro, esa dejadez, que hubo, produjo la reacción, y lo que vos estás diciendo, la exposición, en cada conferencia de prensa, ¿no? Estamos hablando, de uno de los técnicos, más exitosos, del año pasado, perdió la final, quedó afuera, en octavo de final, hizo una copa, para recuerdo, o sea, lo que logró, hizo un equipo, que jugó muy bien, ningún equipo, lo había logrado, claro, récord, como decías, que vos estabas haciendo, Fede, algunos, ahí, que desde la interna de Guaraní, dicen, pero te dicen, pero no ganamos nada, yo no ganamos nada, ya sé, pero, que está adentro, que está adentro, yo estoy hablando, de la evaluación nuestra, no, la evaluación nuestra, sí, porque, si Siba Costa, y como pasó ayer, en el sentido de la hincha de Guaraní, era una mala noticia para Guaraní, porque es un tipo, que hizo un gran trabajo, coincido totalmente, pero si vos desconfías de ese tipo, por alguna cuestión, y ese tipo desconfías de vos, entonces, está complicado el tema, pero, estaba una hora y media, ayer, cedió, a ver, mira un poco, siempre dice que no se tiene que hablar, eso decía, Bilardo, Bilardo decía que cuando estaba en reunión, una reunión importante, en un restaurante, en un café, y venía el mozo, se callaban, porque el mozo, es uno de los que, y acá me está queriendo un mozo, contando un, una charla, soy mozo de ese bar, estuvimos por allí, muy buena atención, no lo voy a decir al aire, pero si, vivo al aire, y con, mucha responsabilidad de, la fuente es que la cosa estaba mal, y que había desconfianza, desconfianza, no es que está, uno, argel, por los malos resultados del otro, sino que había desconfianza, y eso realmente, no, 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 no es para, para seguir, aquí, esto es el vestuario, en construcción, acá me envió la foto, que, paró la obra, acá estamos viendo, el techo acrílico, los ladrillos, paró la obra, ah, por la, la pandemia, paró la obra, está bien, está bien, eh, no, 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 somos muy discretos, no nombramos la fuente, pero está bien, hablando del vestuario, que generó también el tema, eh, paró la obra por la pandemia, y aquí nos envía la foto, que está en un 60%, eh, metido el tema, eh, Juanma, vamos a pasar ahora a, está pegada con chicles de relación, me dice el señor de los pasillos, sí, sí, creo lo mismo, eh, bueno, vamos a ir a, al mundo en general, otra vez arrancamos mucho con Guaraní, pero valía la pena, lo de Juan Alberto Acosta, eh, vamos a estar con Juanma, hoy Olimpia ganó un amistoso, tres a uno, a River, dos goles del Pollo Recalde, un gol de Rolón, Galearo había descontado para River, Juanma va a hablar si ya hay avance del mediocampista, tercero porteño, y muchas cosas más también, hay cosas nuevas de Huracán, y Olimpia, comenzamos a vender con Edda cuando son las 12 con 18, en todo el país. Vivir la experiencia del primer All Inclusive en Paraguay, programa tus vacaciones en el All Inclusive del Jad y Golf Club Paraguayo, y pagando con tu tarjeta de crédito Visión Tango, 3.15% de ahorro y 12 cuotas sin intereses, para reservar tus paquetes comunicante al 021-906-121, en Visión Tango, vos estás primero. Porque lo bueno siempre se comparte, Lacto Holanda está presente en el desayuno, en la merienda, y en todos los momentos de compartir buen sabor, hace como Roque Santa Cruz, disfruta y compartí el lácteo de los mejores, Lacto Holanda, y la salud de cada día. Atención, Sanber y Encarnación, ahora podés suscribirte a ABC con 50% de descuento, y registrarte con dos direcciones, para que el diario llegue a tu casa de verano los fines de semana, y de lunes a viernes en tu oficina. Aprovecha esta mega promo veraniega, y suscríbete a ABC, escribí al WhatsApp 0976-953-182, o llamá al 021-415-1515. Nuestra forma de vivir cambió, menos esto que sentimos por los deportes, la pasión de siempre, evita las aglomeraciones, aposta online, en www.aposta.la, apostala, la pasión de siempre. Asismed, te presenta sus nuevos planes exclusivos, estándar, VIP y superior, que garantizan el acceso a una variedad de beneficios, y las más amplias coberturas médicas. La salud de tu familia es prioridad, y debes dar al cuidado de los mejores médicos y sanatorios del grupo Samrock. Te invitamos a que nos llames al 2887-1000, y decidas ser exclusivo, porque en Asismed sabemos lo que te hace bien. Cuando no hay huellas, lo difícil es dar el primer paso. Laska es el pionero y líder de la industria farmacéutica en Paraguay. Laboratorios Laska, 85 años, creer para crecer. Tu Taiga te sale con tanque lleno. Si es así, adquiriendo tu moto Taiga en todo el mes de Edeo, te viene con tanque lleno. Disfruta ya de cualquiera de los modelos de Taiga, la moto más resistente, y la única, con 15.000 kilómetros de garantía. Acercate a cualquier sucursal de Inderfin o llama al 021-288-3000. También nos encontrarás en www.inderfin.com.br. Taiga te lleva a donde querés llegar. Estábamos escuchando a Gustavo Costa tras la reunión. Había que decir algunas cosas y se dijeron. Hablamos mucho y aclaramos muchas cosas, pero bien aclarado donde yo le dije, inclusive yo tenía una impresión de que estaba diciendo ciertas cosas, ¿verdad? De mi parte donde ahí me di cuenta que me vinieron otras informaciones que no eran. Entonces también él lee su parte, ¿verdad? Y aclaramos. Aclaramos totalmente. Es que entre nosotros siempre fue aquí tratar de aclarar cuando de repente vienen informaciones o mensajes que no, no, no. Nos agarramos eso y, como te dice, en caliente, a lo mejor reaccionamos, ¿verdad? Pero muy bien, muy bien vino la reunión y ahora vamos a tener nosotros una comunicación directa entre los dos, en forma continua. Pero, ¿y de dónde venían todos esos mensajes e informaciones de Juan Alberto? Y me llegaban, ¿verdad?, algunos ya un poco tejido echado, otros, ¿verdad? Entonces yo también me tomé eso y me di cuenta que fue un mejor. Pero no, por eso no vino el caso, ¿verdad? Yo estaba clave bien con él, él también aclaró. Y el tema de que nosotros llegamos a un final de aquí, como te dije, pero conociéndole a Gustavo y lo estaba conociendo más de mí, yo creo que no iba a haber dos problemas una vez que nosotros nos juntemos y hablemos. Porque no estábamos hablando entre nosotros, ¿verdad? Pero no es porque había una pelea, porque yo tenía un departamento donde delegaba y ese departamento hablaba directamente con Gustavo. Vamos a comunicarnos de forma directa, el departamento siempre va a estar ahí, trabajando como debe ser, y el informe semanal, o cada dos o tres días que vamos a ir teniendo y eso nosotros vamos a ir hablando. Y Ropar es el principal proveedor de materiales siderúrgicos del país, y por eso, ahora somos importadores de ángulos, plancheras y perfiles en todas las medidas. Avenida Próceres de Mayo, 805 Casitalia, teléfono 22894. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia a las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Contratalla tu servicio de Claro TV. ¿Sabías que con el plan Full HD de Claro TV, tenés incluido 5 estadicional HBO Go? Disfruta lo mejor del cine y de las series más premiadas desde la comodidad de tu casa. Y si todavía no tenés Claro TV, entra a claro.com.py o llamar 021-417-8000 y contrata el plan Full HD ya. Con Claro TV y HBO Go, tenés el entretenimiento asegurado. Casa Marco, para su cristal templado, Templex. 60 años en el mercado, con 4 fábricas, 6 centros de atención. Casa Marco, pasión por la calidad. Telefonos 021-500-6104, 0228-632-490. Seguinos en el Facebook. Ya tenés tu propia guampa, llévala a todos lados. El verano Indega te invita a compartir de las hierbas, cuña guapa, pantano limón, menta y boldo, y compuesta en este verano. Que lo único importante sea disfrutar de un delicioso tereré y cuidarnos entre todos. Hierba Mate Indega, el sabor que dura más. En materia de fichajes, se habló mucho que fue una especie de detonante o lo que colmó lo de lunes con lo de José Colmán. ¿Cómo culmina ese proceso de fichaje del exerroporteño presidente? Todo bien. Hoy sí tienen que presentar el consuelo. Que era pedido el técnico, que no era pedido el técnico, que... No, 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 no. Por eso te digo, hubo malas interpretaciones. Entonces él me dijo, no, no se trata de él. ¿Quién es el consuelo? ¿Y quiénes más vienen? Porque la última vez que charlamos, mencionabas que iban a venir los jugadores. Viene ya lo que había dicho él, Keco... Villalba. Keco Villalba, ¿verdad? Yo creo que está ligado mañana. Hay un colombiano central que tendría que haber venido, pero el sopado no hizo a tiempo. Lo que hace hoy allá, y depende de sus resultados, va a estar llegando esta semana, central. Es uno que puedo decir todavía no hombre. Entonces ya tengo, por lo menos, la confundidad que tengo firmado. Y después, ya saben lo de Sergio Díaz, ¿verdad? Que nos llamó a nosotros el club para ver la forma de traernos. Hablamos con el jugador, a ver, dependemos ya de lo que el jugador decía. El club ya no dio lo que hizo. O sea, América le llamó a ustedes. Sí, señor, la gente de América. El Territorio Visión es un territorio de beneficios, porque estamos donde vos estás, en San Bernardino. Tenés beneficios exclusivos con todas tus tarjetas de crédito de Visión Banco. Enterate de todos los beneficios ingresando a www.visionbanco.com barra territoriovisiónbanco o escribinos al WhatsApp 021-414-3000. En Visión Banco, vos estás primero. Nuevos rones de Tres Leones. Coco, frutos rojos, limón, burcuyá. Frutas frescas dentro de una botella. Tres Leones Ron. Te invitamos a seguirnos en redes. Arroba Tres Leones. Viví todo el fútbol por Tigo Sports. No te pierdas en ninguna fecha de la Copa de Primera. Y contrata tu plan de TV de 705.000 guaraníes por tres meses. Tigo, sponsor oficial del fútbol paraguayo. ¿Hablaron en algún momento de las instalaciones o de algún predio a lo mejor de alto rendimiento? Porque el técnico, el profe Costa, menciona mucho y hace mucho hincapié en relación a eso. ¿Hablaron sobre ese tema? Hablamos, sí. Es lo que también he visto. Tengo reunido con el departamento de construcción y con el ingeniero para acelerar al máximo el tema de los vestuarios que se están trabajando ahí. Y terminaron una vez por todo eso para que ellos estén tranquilos también ahí trabajando. Porque tienen dos campos de fuego excelentes. Para la plática. La prioridad ahora es terminar el comité político donde estén tranquilos y ese sea el lugar donde ellos estén de lunes a lunes. Los partidos oficiales no van a guardar en dos bocas, ¿verdad? Pero aparte de ellos también hay otra categoría que se van a ir también ahí y se están contando, utilizando, ¿verdad? Pero esa es la instalación del fútbol a mí. 12.27, está ahí Juan Alberto Acosta. Estamos con Jorge Recalde, El Pollio. ¿Qué tal, Jorge? Hola a todos, ¿cómo están? Bien, bien. ¿Qué tal el amistoso de esta mañana? Dos goles. Una cancha que habrá estado húmeda seguramente. Contanos un poquito este amistoso para mover el cuerpo, para ya entrar en ritmo competitivo. Bien, buscando encontrar la idea que quiere Pipo. Llevarlo eso al campo de juego, soltármelo de a poco, un poco durito, porque hasta ayer veníamos haciendo parte física, corriendo. Y bueno, la idea es sumar minutos y soltarme bien para el primer partido del torneo. Y esta mañana, dos goles, terminaste siendo el goleador con el grande partido del tramo pasado. Te siga acompañando en esa condición, bien allí, jugando cerca del arco contrario, Jorge. Sí, a mí me tocó jugar con Paido Arriba, jugando cerca del área rival, convirtiendo dos goles. Y lo perdí por eso, porque terminé convirtiendo en el último partido y comenzar de esta manera, por más que sea un amistoso, hay que seguir marcando, hay que acostumbrarse. Y esperemos que esto se dé en el partido oficial, que nos toca el primer partido contra un equipo muy difícil como la Libertad. Jorge, me imagino que un poco el desafío personal es ese, ¿no? Porque tuviste un cierre tremendo, superlativo, y uno siempre dice, bueno, se viene la vacación, es la pretemporada, podré mantener un poco el mismo nivel. Es un poco el desafío personal que te pones para este 2021, ¿no? Sí, la verdad que sí, mantenerse, seguir de la misma manera. Como dije, yo por ahí el torneo pasado en lo físico me costaba un poco, ya se ha cubierto los minutos, me costaba más, suponerle, a bajar, a marcar, a ayudar en la marca. Y, bueno, ahora, agregarle a todo eso físico y seguir de la misma manera. Igual, el desgaste suele ser menor en comparación a cuando a veces te ponían de cuarto volante a lo que ahora te pone Pipo, que es ahí cerca del área. Inclusive, cuando charlamos con él la semana pasada y le preguntábamos por tu caso puntual, y decía, yo lo quiero cerca del área, yo lo quiero cerca del arco rival, creo que también es algo positivo para vos, a sabiendas de que es otro el recorrido y siempre tener el arco allí para aprovechar tu potencia. Sí, uno ya está más fresco, con más aire, con más piernas, y más aún que estando cerca del área rival, te saca uno a dos encima, ya te queda el arco enfrente, por ahí te queda en algunas jugadas mano a mano con el arquero, y siempre está de cara al gol. ¿Qué tal fue la pretemporada, esto de salir un poco de... Hoy en día ya no es tanto como en la vieja época del descuereo, pero siempre el contacto con el balón, el amistoso, a lo que vos decías, como que la pandemia a todos le agarró y le costó a unos más, a otros menos, pero ¿qué tal te sentiste en lo que era la pretemporada y de cara a lo que va a ser el año en sí? Sí, fue una pretemporada muy dura e intensa, hicimos parte físico, táctico, y ya también lo hemos reducido, en lo que es también el abogo de recuperación de balones, de por ahí llevarlo eso a los partidos, de que si perdemos una pelota, tratar de recuperarlo lo más rápido posible para tener la posición de nuestro lado, y bueno, tratamos de hacerlo de la mejor manera porque yo creo que esto es el resto que nos va a dar para el torneo. ¿Qué tal el resto de los chicos? Hoy jugó López, el colombiano, Sosa viene jugando, los nuevos allí en la posición cercana a la ofensiva, ¿qué tal se van complementando? Hizo dupla con Paiva. Sí, con Paiva. Primero, ¿cómo lo viste a López, el colombiano? Es un jugador muy técnico, muy rápido, trata de buscar siempre la pelota, metiéndose detrás de los volantes, se lo ve encaradón, así también como a Ramón Sosa, un jugador muy veloz, que encara todas las desayunas que pueda, también se mete bien detrás de los volantes, como también lo utiliza bien los espacios detrás de los laterales, yo creo que lo podemos sacar mucho provecho de decir que lo hacemos jugar como él quiere. ¿Y Paiva? Paiva es un jugador muy técnico, aguanta muy bien la pelota, tiene gol, es un jugador desequilibrante también, se mueve mucho, así como también sale a buscar la pelota, es como pisa mucho en el área de rival también, yo creo que son jugadores muy importantes que llegaron para su mar y nos pueden ayudar bastante. No, pues yo voy a ir más a lo tuyo, como estás, Juanma te saluda, decía Dani, te preguntaba por tu objetivo particular este año, ¿verdad? De seguir manteniendo el nivel, ¿te propones en algún momento una transferencia al exterior? ¿Todavía está eso en mente? ¿Tu techo vos crees que todavía no llegaste, pollo? Sí, la verdad que hace tiempo que estamos pensando en eso con mi familia, queremos ir por ahí, buscar nuevos aires, ahora me tocó una limpia, obviamente siempre y cuando deje algo bueno para el club y sea la decisión que van a tomar, sería bueno, pero hoy estoy muy bien acá, estoy haciendo bien las cosas, mientras me toqué defender los colores del club, hacerlo de la mejor manera y si tengo que salir y salir por la cuarta grande. Y a corto plazo, si mantener este nivel, alguna convocatoria para el combo de marzo seguramente vuele en la cabeza, pollo, ¿no? Y esperemos, Dios quiera, como te digo, uno tiene que hacer bien las cosas y eso cae solo de arriba con las buenas situaciones, como te digo, siguiendo de la misma manera que terminó el torneo pasado. Bueno, ¿cómo llegan para... Olímpica jugando el 7? Domingo. Domingo 7. Contra Libertad. Primero partido contra Libertad, ¿qué arranca ese pollo? Sí, un partido de 6 puntos, esperemos ganar, empezar bien. Obviamente es muy importante siempre ganar los primeros partidos, tratar de sacar ventaja en la primera rueda, ayuda mucho eso. ¿Qué tal el Pipo como parrillero? Bueno, le sale bien el agrado. Bien, arrancaba con esto porque fue una relación complicada más con los hinchas que con usted, porque como que con el plantel había una especie de vamos a empujar el barco hacia la misma dirección. ¿Crees que esa relación arranca fortalecida, mejor que lo que era en medio del 2020, con el título, con todo lo que se logró, o es el famoso, no, esto tiene que ir partido a partido, todo empieza de cero? Sí, la verdad es que sí, es una de las cosas que más me sorprendió a mí. Cuando llegué a Olímpica, a los compañeros de la ambición, la gana de cumplir todos los objetivos, ya ellos venían ganando cuatro títulos y no les veían con la misma gana, ahora dejamos de lado todo eso, queremos seguir sumando títulos, en lo posible, lo más posible, levantar todas las copas posibles que se pueda, es el sueño y el pensamiento de cada jugador, uno nunca se relaja, uno siempre quiere más y es bueno para lo personal también de cada jugador sumar títulos importantes. ¿Es de dar muchas indicaciones o confía mucho en lo que pueda hacer el jugador, Gorosito? Y confía mucho en lo que podamos hacer nosotros, también nosotros demostramos eso, el torneo pasado, nos agrupamos, nos cerramos como grupo y bueno, de por ahí en algunos partidos, como en aquella final, demostramos como grupo lo que somos capaces. Está bien, Pollo, muchas gracias por el tiempo. Dale. Jorge Recalde, jugador de Olímpia, estamos con él ya conocido en las 12 con 36. Acordate que desde el 17 de febrero se viene el billetaje electrónico full. No esperes más, compra y recarga tu más tarjeta en Supermercados Stock, Super 6, Biggies, Apostala, Global y con tu kineredo amigo, dentro de Asunción y Área Central. No dejes todo para última hora, nos movemos juntos, nos movemos más. Para más info, seguinos en Facebook, Instagram y Twitter como MásTarjetaPY. Llega, métele un gol a tu salud, elegí Rayba, con una trayectoria de más de 40 años como seguro médico. Cuenta con planes a medida y una atención personalizada para brindarle a sus beneficiarios comodidad y agilidad. ¿Querés cobertura inmediata? Elegí Rayba, llamá al teléfono 0994-310-419. En Rayba, te cuidamos. Recicolor Pinturas, trayectoria de casi 3 décadas, produciendo productos de calidad con alta tecnología. Barnices, esmaltes, pinturas y revestimientos. También Recicolor System ofrece más de 30.000 colores en varias líneas de productos. Recicolor Pinturas, da color a tu vida. ¿Quién se propuso como meta ahorrar este 2021? Qué difícil es mantener el propósito empezando el año por enero. Ahora podés ahorrar más cargando la fórmula de Petrosur a 250 guaraníes menos por litro. Con Activa Nasta 92, pagas 4.840 guaraníes por litro. Y con Forza Nasta 96, 5.640 guaraníes por litro con cualquier método de pago. Promoción válida hasta el 31 de enero. Descubrí Flow y convertite en un influencer. Vos también por solamente 100.000 guaraníes. Además, el primer mes es gratis. Flow TV, series y películas, todo en un solo lugar. Pedí ahora llamando al 0971 100.000. Quédate conectado con Personal, la fibra óptica más rápida del país. Pechu Burger, hamburguesas de pollo económicas que vienen en paquetes de dos unidades. Cocinas, preparas a tu gusto y a disfrutar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de 20 del país. Pechugón con más de 50 años de garantía, con certificación nacional e internacional. Pechugón, deliciosamente natural. ¿Tenés un giro que enviar o recibir? La forma más rápida y segura es acercándote a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Ascensión. Master Agente de Western Union en Paraguay. Agenda nuestro número más 595-21289.000. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi? Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Proba nuestros sabores de brecina, ligeramente picantes, el choriqueso maxi. Donde hay Ochi hay fiesta. Hay un split que no viene del futuro, pero parece. Es el Tokyo Extends, que tiene un poderoso motor de 4 velocidades que lleva el aire más lejos. Su función iClean elimina restos de agua del evaporador, dando un aire más limpio. Y la función iFeel ajusta la temperatura ambiente a la zona cercana al control. Frío en menos tiempo. Aire más limpio y mayor control del confort. Split Tokyo Extends. El aire superior con el pacto de confianza NGO. En estas épocas que estás buscando juguetes, inflables, bazar y todo lo mejor para regalar, te esperamos en Nova Mayorista, sobre la avenida Eusebio Ayala 2895, casi Santa Cruz de la Sierra. De lunes a viernes de 7 a 18 horas. Sábados de 7 a 16 horas. Vas a encontrar hermosas opciones al mejor precio. Escríbinos al WhatsApp 0986-532-094. Toda la variedad en artículos de librería, escolar, oficina, juguetería, inflables, bazar y mucho más. Seguinos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Nova Mayorista. ¡Cerminal! Eh, a ver. ¿Para rodar el equipo completo de Olimpia Federico? No, y quería ir justamente a eso. Ok, ok. Acordado las partes. Casi en un 100%. ¿Qué más? Esta tarde se cerraría... La incorporación de Saúl Sacedo. A retorno. Esta tarde ya, ¿eh? Hoy es miércoles. Miércoles, sí. Decían incluso para jueves, la otra vez cuando poníamos sobre el final del lunes, en esta hora que poníamos que se habían acercado las partes, pero decían para jueves. Se puede adelantar esta tarde. Se estaría cerrando entonces la incorporación de Saúl Sacedo. Una buena noticia respecto a la formación que veíamos hoy en Olimpia, que jugó Dani la dupla Rolono del Carac, por ejemplo. Claro, claro. O sea, creo que del equipo, el arquero, la dupla central, el doble seis, Pollo, o sea, la famosa columna vertebral, el equipo titular. Y después... ¿Y será que el lateral derecho también...? El tiempo dirá, no, lo de Alan sí porque Otálvaro y de la Cruz están suspendidos. Ah, claro. Yo te digo por el tema de la coyuntura. Es como cuatro jugó Chelo. Sí. Y después lo escribimos... Más allá del COVID de Torres, él vino más como cuatro que como... Por eso López jugó a la izquierda. Es que la semana pasada cuando se anunció lo de Chelo, acá... Inclusive Johnny había dicho, él viene para jugar como cuatro, y acá habíamos dicho, es que él jugó varios partidos como cuatro, en Maldonado, cuando el equipo hacía línea de tres, él jugaba como el carrilero, y cuando hacía línea de cuatro, jugaba como el lateral izquierdo. Por derecha Sosa, por izquierda López, y luego la dupla ofensiva, ¿no? Lo del Pollo con Paiva, ese fue el once. Richard con Rodrigo en el doble seis, Rolón con Antolin en la central, y esto hace entonces que... Creo que la duda puede estar en si Sosa le va a ganar el puesto a Silva, o allí es el famoso probar para ver... Yo le preguntaba a Johnny hoy, mi hijo estaba probando. Claro, porque yo creo que ese es el único puesto donde uno diga, espera, ahí me parece que todo bien con Ramón, pero es puesto de Ale. Sí. Mientras que por izquierda, lo termina jugando Diego Torres. Entonces voy a decir, y viene el colombiano, y Pollo daba un poco la referencia, y con lo de Paiva, había oyentes que me recordaban que aquella vez después de la nota con Pipo, y dijimos, mirá un poco que mucho lo nombró a Paiva, y hoy arrancó Paiva. Entonces, fue un poco el once. Duarte ingresó por Paiva en el segundo tiempo. Duarte. La última referencia de Paiva que tenemos, o al menos yo, es aquel partido contra Cerro, en el duelo de Copa Libertadores. Era muy modernizo, ¿verdad? El oyente va a decir... Bueno, y el cuestión es que él mira del lado de Cerro. No, no, pero te digo yo que... Porque le gritó el gol a Cerro. No, no, después se fue al fútbol brasileño, a la censo. Se hizo silencio, a la gásile. Y ahí se nos perdió un poco. Creo que hizo el gesto de los dedos. Le pregunto al pollo de Carles cuándo se va a ir al exterior, le pregunto. Y ahora dice que es el único objeto de Paiva que recuerda de ese. No, mentira, no. Es por los movimientos que tiene. Johnny, ¿qué pensaba esto, Johnny? ¿En dónde está Johnny? No, no, Johnny. Queda bajito y el duelo era con la morevieta. Igual él se le iba y... Hablando de bajito, Keco... Keco hace nuestro sotelo acá. Y mira, es que no hay que subestimar más. Después voy a hacer telo, hermano. No, no, yo te hablo de la tarea. No, no, no. Pero dice que se dice. Ojalá que sea no. Porque teníamos... Teníamos a ver... ¿Quién habrá sido el más bajito en los últimos tiempos? O Baixinho. Repito, Saúl Salcedo esta tarde está cerrando su retorno a Olimpia. Olimpia y Huracán para esta tarde. Saúl Salcedo. A Olimpia nuevamente. ¡Cardinal Deportivo! Número 1 en todo el país. 12 con 44. El Poli Benítez era chiquito, pero no era tanto, ¿verdad? Sí. Fue sudo tal cosa en Cerro Porteña. No, Keco creo que no llega al metro 60. Otra imagen que se hizo viral en un mundial fue el Sarawi. El... No, no es el Sarawi. 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 Ah, el suizo. ¿Quién? Shakiri. Shakiri. Shakiri también. Medía... Era más... Pero Shakiri es un más ancho. Sí. Tiene... Tiene caja. No, pero... Pero... Pero aquí en el medio tuve que ver algunos... Este que jugaba en Alapucha. Había uno jugador luqueño que la media le... ¿Lo reciente? Sí, sí. Diego Madrigal dice Wilson. Madrigal. Uno 67. Pero... Había uno jugador luqueño... Pístor Miranda se la está escuchando. Era chiquito. Un volante ofensivo. Que en la media se le unía con el pantaloncito. ¿Se entiende? No se le veía la pierna. El de Guaraní. Iván Segovia. Pero ese chiquito... Iván todavía... Chico. Claro. El mediado. O sea... No sé. Fernandito Velado. Pero yo te hablo ya jugadores ya desarrollados. Yo te digo los de Sotel. Lo de Keiko. Luzales tenía unos 40 para ir. No, no, no. Matías Segovia no. Como estábamos hablando. El chupete Freire tampoco. No. Yo estoy hablando de un mega chiquito. Caspar Mercado tampoco. No. Mercadito no, señor. ¿Qué hará ganas este periodista serrista? Dice acá. No. ¿Por qué hará ganas si estás trabajando acá? Decirle otra cosa. Yo tengo unos 58 de Keiko. ¿Unos 58? Sí, no, pues yo... A unos 60 casi no llegaba. Maxi Morales. Maxi Morales es chiquito también, ¿eh? Sí. Bueno, no te... Lo dice David Acuña. No, pero yo te... Bueno, no te chupete Freire. Gracias, Juanjo. No, no, no. Había unos luqueños que era polvorito, hermano. Chupete Freire, eso es la América. Bueno, no te lo... El enano, bueno, no te lo... El redundante. Sí. Redundante, digo. Sí, en católico, creo, ¿no? En católico todavía. ¡Ah, acá está! ¡Qué grande, qué grande! Y bueno, tenía que ser alguien de la ciudad. No, no te nombro, está bien. Sisto Alcaraz se le llamaba. Sisto Alcaraz, Dani, se le veía la rodilla. Con las medias altas. Medias altas y el pantalocito, y vos pensabas que tenía un enterizo azul. Algo así. Ok. Sisto Alcaraz, yo cambo con las fotos para dar testimonio y todo eso. No, citabas lo de Keiko porque vos decías, Juanma, que es lo de Paiva así, medio chico. Y yo decía, no, no, chicos, vamos a tener a... No, claro, Keiko. Alguien va a llegar mañana. Y justamente Darío está en el bloque deportivo y está viendo la imagen de Keiko y es chico. No, no, es que... Por eso te digo. La pelota parece más grande. Por eso te digo que es nuestro sotelo. Porque además es tipo que puede jugar como... En cualquiera de los tres puestos, en el 4-2-3-1. Bueno, que es uno de los dibujos más que se utiliza. Últimamente en el fútbol mexicano. O sea, su último partido vi que fue en los primeros días de diciembre. Para lo que va a ser entonces esto. Y volviendo... En diciembre, hombre. Está bien, ¿eh? No, es que claro. Y volviendo a lo de... Lo de Olimpia. Es un poco... Como que en algunos puestos, Gorocito ya quiere darle ritmo. Por eso lleva lo de la sala central. Lo del doble seis. Y en otros puestos, uno dice, lo quiere ver. Pero vos decís... Y más, ya que Sosa es un chico que tiene un potencial enorme. O sea, si él supera la prueba del peso de la camiseta, puede realmente dar grandes satisfacciones a la gente de Olimpia. Pero, ahí lo tenés Ale Silva. Y, con Ale se da... La última imagen es del penalero infalible. Sí. Pero que también tuvo sus fluctuaciones. Tuvo... A ver... Ale fue el disparador de aquella conferencia cuando Johnny le hace la pregunta a Garnero. De por qué lo ponía. Y se fue diciendo lo de las pelotas, ¿no? Entonces... Allí iba a decir... Y capaz lo quería ver a Sosa. Y es súper comprensible. O sea, ¿qué más le puede mostrar Ale Silva a Gorocito? Que Pipo no tenga ahí en el diagnóstico. Mientras que por izquierda, uno dice... Y si López le muestra algo distinto, le puede ganar el puesto a Diego Torres. Y arriba me parece que también está un poco en eso de encontrarle el acompañante a Pollo cuando Roque deba descansar. ¿Se entiende? Y allí uno decía... Bueno, Walter González... Claro, el uno. Pero, por eso decía... Lo nombró bastante a Paiva Pipo. Capaz le gustaba lo que estaba mostrando en pretemporada. Y hoy arrancó. Y después entró Duarte por el centro delantero. Y allí entonces, para ir ilucidando, ¿qué equipo colocaría dentro de 10 días Gorocito contra Libertad? Valbuena de Francia. Valbuena. Valbuena, chico. Valbuena de Francia. También a nivel internacional, ¿verdad? Maxi Moral a nivel internacional. Frasquito. Porque se vea como un impedimento. Soteldo para estar en la... Soteldo, claro. Soteldo que la rompe. Finalista de la Copa Libertadores. Totalmente. Después hay... Ay, perdón. Papu Gómez. Ah, sí. El nuevo jugador del Sevilla. Hablamos de jugadores internacionales que... Ya está. A pesar de la baja estatura... Porque... Generalmente se pone un impedimento. Perdón. Merlini mismo también es físico. Merlini mismo... Pero es normal. Pero hay muchos... Soteldo es chiquito. Si la burla contra boca era que... Porque hay una foto que está al lado del banderín en el córner. Y tiene la misma. Y tiene la misma estatura. Entonces, aparecía justamente. No te iba a decir, Dani, con relación al medio campo de Olimpia. Mirá que Edward López era el colombiano. Si no venía él, incluso yo me animaba a decirle... Mirále, Ramón Sosa por izquierda tampoco sentó en River. Claro. Por ahí tenía esa opción. Pero al venir el colombiano, entonces ahí ya es supuesto natural. Pero yo creo que los mejores partidos de Sosa en River... Por derecha. Lo hizo por derecha. O sea, y entonces... Porque vos decís... Si era para... Porque López mismo también puede jugar con el perfil natural. O sea, jugar por derecha. ¿Bien? López. López, el colombiano. O sea, López y Sosa pueden... Y allí va con el tema del técnico. ¿Qué busca? Y cae siempre uno y uno. O sea, muy pocos equipos tienen a dos con el perfil cambiado. O a los dos con el perfil natural. Vos que estás con los de Cerro. O sea, fíjate que Cerro juega con uno y uno. Enzo por derecha. Perfil natural. Aquino por izquierda. Perfil cambiado. En Olimpia, mismo. Más allá de que eran otros dibujos. Porque lo de Cerro es 3-1. Y lo de Olimpia era 4-2. Fíjate que termina jugando Diego Torres. Diestro por izquierda. Y Ale Silva. Por ese andarío. Lo puso a Ale. Por el sector izquierdo también, Gorocito. Entonces, allí suelen haber ese tipo de cosas. O sea, inclusive. Vos sabés que es más frecuente que haya una dupla con el perfil cambiado los dos. Para la redundancia. Que dos que tengan el perfil natural. Natural, sí. Porque como que siempre quieres que por lo menos por una de las bandas haya un cambio de la diagonal. Perfil cambiado. Arco de disposición. Darle el pasillo para que el lateral suba. Especialmente con equipos que tienen eso. Y siguiendo un poco con el análisis del Olimpio de Gorocito. El primer cambio así fuerte que había hecho Pipo. Fue en su debut en ese segundo tiempo contra Luqueño. El Feliciano Coase. Cuando lo manda Camacho. Ale lo manda por izquierda y Camacho juega por derecha. Entonces, muchas veces cuando uno necesita tener más vocación, ambición. Puede ocurrir eso. Entonces, fíjate que por ejemplo con el caso de Chelo. Siempre se habla de los tres puestos pero siempre por el sector izquierdo. Porque si era el Chelo de hace... El Chelo de la Copa América de 2011. Tranquilamente se haría... ¿Y por qué no lo pones por derecha para que haga el cambio, la diagonal? Pero están esos jugadores. Y en el caso de Olimpio lo tiene a Ramón Sosa. Y ahora lo del colombiano López. ¿Cuánto mide el Kiko? ¿Qué coño lo tengo acá? Uno cincuenta y ocho. Uno cincuenta y ocho. No sé si ustedes tienen otros datos allí que... No, no, no. Yo estoy recogiendo los votos de Alcaraz. Ah. De mi jugador Alcaraz. ¿Cuánto jugador? Que fue el más... Sí, sí. El más... El más... Uno de los más pequeños. Que muchos recuerdan a Dominguín. Dominguín. Alejandro Canito. Cano. Milton Acosta. Milton Acosta. El corto. Zurdo volando el 3 de febrero. Vamos a la pausa Martínez. Volvemos con Cerro. Vemos lo de Saúl Sacerdo con algunos detalles. Tony Sanabria otra vez cambia el cluche. ¿Cuántas transferencias tuvo Tony? Entonces dije una vez, casi en forma irónica, más transferencias que goles. ¿Se va al Torino? Sí. La semana pasada Torino había mostrado interés. Qué bárbaro. Pero hay que ver, pero ¿en qué modalidad? ¿Cesiono paso final? 500 millones de euros, dije. Ah, entonces... Definitivo. Entonces transacción. Se le compra al Betis. Sí. El Betis es el dueño de su pase. Vamos a estar agondrando con eso. Al Torino, entonces, Tony Sanabria. 12,53. Edgar. Lácteos, la fortuna. Te invita a conocer su más variada línea de productos. Leche entera, descremada, lácteos, quesos, dulces de leche, crema de leche. Para todo lo que hagas, elegí el sabor inconfundible de lácteos de la fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos de la fortuna, una industria familiar. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdominios.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombre arroba tu empresa.com. Visita www.maxdominios.com. La forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. Nueva generación de equipos de frío. Hosped. Congeladores, freezers, bebederos, exhibidores de helados y de productos, biciculers y heladeras. Todo con dos años de garantía del compresor. Hosped da gusto vivir así. Ah, y no te olvides de los nuevos acondicionadores de aire. Hosped. Hosped con el respaldo garantizado de la Yuteña S.A. ¿Ya pensaste en la mejor inversión inmobiliaria que podés hacer? Boulevard Plaza Pinedo es un proyecto único que te ofrece más de 4.200 metros cuadrados. De áreas comunes. Parque infantil. Piscina de gran capacidad. Camineros internos. Gimnasio. Cancha de fútbol. Más de seis quinchos. Seguridad de las 24 horas. Y una ubicación privilegiada. Además, la financiación es propia. Y en guaraníes. Contáctate al WhatsApp 0972 413 100. Visítanos en redes como Boulevard Plaza Pinedo. También podés hacer un tour virtual del proyecto en www.idesa.com.py barra boulevard. Es un emprendimiento más de IDESA. Máximo respaldo a su inversión. Te duele la cabeza, la espalda, la garganta con Profenol. Olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas. Más rápido, más efectivo. Y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Lo mejor es Quimfa. Es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Con el Beer Cooler, mi idea, disfrutar de tu cerveza bien fría, sin congelarlas, hasta menos 5 grados. Vos elegís la temperatura ideal. Una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito. La experiencia, mi idea, con su Beer Cooler será inolvidable. Mi idea, número uno en el mundo. Encontra el Beer Cooler en las mejores casas electrodomésticos del país. Representa y distribuye Britán Sociedad Anónima. Vivir la experiencia del primer All Inclusive en Paraguay. Programa tus vacaciones en el All Inclusive del Jad y Golf Club Paraguayo. Y pagando con tu tarjeta de crédito Vision Banco. Tienes 15% de ahorro y 12 cuotas sin intereses. Para reservar tus paquetes, comunicate al 021-906-121. En Vision Banco, vos estás primero. Porque lo bueno siempre se comparte. Lacto Holanda está presente en el desayuno, en la merienda y en todos los momentos de compartir buen sabor. Hace como Roque Santa Cruz. Disfruta y compartí el lácteo de los mejores. Lacto Holanda, la salud de cada día. Atención Sanber y Encarnación. Ahora podés suscribirte a ABC con 50% de descuento y registrarte con dos direcciones. Para que el diario llegue a tu casa de verano los fines de semana y de lunes a viernes en tu oficina. Aprovecha esta mega promo veraniega y suscríbete a ABC. Escribí al WhatsApp 0976-953-182 o llama al 021-415-1515. Nuestra forma de vivir cambió, menos esto que sentimos por los deportes. La pasión de siempre. Evita las aglomeraciones. Aposta online en www.aposta.la. Apostala. La pasión de siempre. Asismed te presenta sus nuevos planes exclusivos. Estándar, VIP y superior que garantizan el acceso a una variedad de beneficios y las más amplias coberturas médicas. La salud de tu familia es prioridad y debes dar al cuidado de los mejores médicos y sanatorios del Grupo San Roque. Te invitamos a que nos llames al 2887000 y decidas ser exclusivo porque en Asismed sabemos lo que te hace bien. Cuando no hay huellas, lo difícil es dar el primer paso. Laska es el pionero y líder de la industria farmacéutica en Paraguay. Laboratorios Laska, 85 años. Creer para crecer. Tu Taiga te sale con tanque lleno. Sí, es así. Adquiriendo tu moto Taiga en todo el mes de EO, te viene con tanque lleno. Disfruta ya de cualquiera de los modelos de Taiga. La moto más resistente y la única con 15.000 kilómetros de garantía. Acércate a cualquier sucursal de Inderfin o llama al 021-288-3000. También nos encontrarás en www.inderfin.com.br. Taiga te lleva a donde querés llegar. ¡Terminad! 12 horas con 58 minutos. Yo ponía y gracias a quien me envió a las fotos de Sisto Alcaraz, volante ofensivo de Luqueño. Iba a decir que tengo los datos de tu jugador. Tienes los datos. A ver, a ver, a ver. Inclusive. Archivo. Espera un momento. Debutó, me dice, contra Cerro, lo hizo debutar Pazucci. Me dijera Luqueño. Bien el rival, no es el técnico, pero era un técnico argentino. ¿Quién habrá sido? Te voy a leer el copete del diario ABC Color. Por favor. 1 de noviembre del 2007. 2007, ya estaba. El título era Sisto Alcaraz, es el debutante absoluto. Fíjate el adjetivo con el que arranca. El diminuto mediocampista ofensivo, Sisto Alcaraz, de 19 años, nacido en septiembre de 1988. Les recuerdo que estoy leyendo un artículo del 2007. De solo 1 metro 62 centímetros de altura. Ah, no, no, no. Eso respecto a los récords. Y que siempre fue goleador de su equipo en las divisiones menores. Es el debutante absoluto que prepara en el primer equipo de Luqueño el entrenador, Daniel Lanata. Lanata. A mí me tomó un romántico a mi esposa. Así que culminó la conferencia de prensa. Claro, el enganche que tienen en su haber siete tantos en la sub-20 ingresará en reemplazo de Juan Hermosilla. Daniel Lanata. Entonces, para darle mérito a quien te enviaba. Sí, le agradezco. El Cureluque enfrentará el sábado a Cerro Porteño en el Feliciano Cáceres. Desde las cinco y media. Así que, mira, el equipo era Mario Villasanti, Juan Cadazo, Pablo Aguilar, Reinaldo Román y Arturo Aquino. Verley Ortiz, Carlos Mereles, Juan Aventes y Sixto Alcaraz, Julio Ortellado y Adriano Duarte. Ese fue el... ¿Qué fecha, Dani? Clausura del 2007. Claro, ya cuando había salido campeón de la apertura. Claro, de la apertura. Y ese equipo había agarrado 15 y duró poco. Por eso fue lo que reemplaza Lanata. Así que aquí se perdió cinco partidos seguidos. Había un... ¿No se perdió entonces tu jugador? Había un lateral marquilloso. 1'68, está bien, ¿verdad? Pero no llega. Porque eso no... No, por eso lo digo. Lo tengo con 58 y veo que en la misma... En el mismo banco de datos me pone Soteldo con 1'60. O sea que es más bajito que Soteldo. Mira un poco como... O sea que este jugador... Alcaraz... ¿Y cuánto Soteldo? 60. Ah, no. Acá me dicen Feliz Torito Díaz. No, no, no. Solo para Mario, no. Lo vimos bien acerca Torito. Incluso el pelo le ayudaba Torito. Soteldo tenía... Si me di hasta ahí. Porque fíjate que acá me envía Rob Cantero. Los 10 más bajos del mundo. Había un lateral marquilloso. Y en el puesto 10 ya hay uno con 1'66, por ejemplo. Entonces es medio... ¿Es viejo el ranking? White Phillips. Del Chelsea y el City. Ah, así es White Phillips. White Phillips. Iron Lennon. Iron Lennon. 2.100. 1'65. Sí. Cruzats. Español. 1'65. Munitis. Es de Real Madrid. 1'65. Papu Gómez. Sí. 1'64. Ah. Siña. Este es el viejo compañero de Carrozo. En el Toluca. Ah, sí, sí, sí. Brasileño. 1'63. 63. Giovinco. Este, ¿quién me enviaba a este de los amigos? Giovinco era italiano. Sí. Que tuvo la segunda primavera en el Toronto. Matías Lezcano. Matías Lezcano me decía Torreira. Alguien me había enviado Giovinco, agradezco, ya lo estoy viendo. ¿Cuánto me había enviado? 1'62. Ah, mira. ¿Cuál fue el Mundial donde Costa de Marfil compartió el grupo con Argentina? Y ahí está el 2006 fue con Argentina. No recuerdo si fue, eso fue en Sudáfrica, que apareció un lateral también, que era... Pablo Piatti, que no es el amigo de los Romeros. Ignacio. 1'62. Pablo Piatti. Argentino, actualmente en español de Barcelona. Sí. Maxi Morales. Le apoya un frasquito y enano. 1'60. Ahí está. Y Buonanote, 1'59. A la pocha. Y al final el Keiko tiene 1'58. No, pero viste que después te dicen, no, yo en realidad mío 1'60 o 1'59. Pero estamos hablando de un jugador bien... Claro, a ver un poco, en esta última aparece. Vamos a dar de vuelta. Porque si tiene 1'58 tiene que estar por debajo de... Pero convengamos que, en comparación a ese ranking que vos dabas, Keiko nos entra en una lista de celebridad, ¿verdad? Acá peor, Dani. A ver, ¿por qué? Sí. Aparecen en forma seguida. Buonanote, Maxi Morales, Pablo Piatti, Sebastián Llovinco y Keiko Villalba. Ah, ya apareció Keiko Villalba. Dice Daniel Keiko Villalba, delantero que juega en el gollado brasileño y con un metro cincuenta y cinco. Ah, no, ese ya es. Se caracteriza por ser uno de los más bajos de la historia. No, cincuenta y cinco ya es. ¿Unos cincuenta y cinco ya es, eh? Pero veo que ese tipo en Wikipedia, eso creo que en el cincuenta y cinco le pusieron. Capaz sea por eso. En el cincuenta y cinco ya ponen, sí. Wilson lo creyó mucho. Uno cincuenta y ocho. Él era el que parecía Jockey de caballos. Vino a cerro. Ok. Maxi Morales jugó el sub-20, sí. Sí. Recordamos. Buonanote, Maxi Morales, Pablo Piatti, Sebastián Llovinco. Aquí me envían también, eh. Gracias a él ya. Keiko Villalba, cincuenta y cinco. ¿Cómo te dije? Del año pasado, ¿no? No, por eso. No, es que capaz... Del año pasado. Capaz de esas se fían para ponerlo el... No, y pues cincuenta y cinco. Yo por eso quería encontrar uno que le dé un poquito más porque es... Y todas esas listas tienen que ahora saber cómo también supieron en ESPN quién era Sotelo, ¿eh? ¿Quién era quién era Sotelo? Claro. Se nota que no sabían. ¿Cómo a tal altura la semifinal no va a saber de...? No, no, digo, por lo menos para estas revistas también o las listas. Hay que ponerlo también. Claro, hay que actualizar. Sí. Eh... Biancucci, uno sesenta y dos. Serafín García, uno, el cortito García, ¿te verás? Mm. Uno sesenta y cuatro. No, el Serafín García, ¿no? El venezolano de Santos, sí. Ahí lo están hablando a Daniel Sotelo. Sí. Que tiene, dicen, uno sesenta y dos sesenta, ¿no? No, pero capaz, porque en la que tengo, yo creo que le pueden dar un poquito más. Cuidado, ya hay algunos que lo ponen. Y acá recordábamos, los propios compañeros de Santos una vez le hicieron un... Y fue viral el video, en un desayuno. Lo colocaron, ¿verdad? Y bueno, de una de las figuras, seguramente, mira que tranquilamente puede ser el MVP. Y porque creo que la Conmebol le regala tipo esos anillos Super Bowl al mejor jugador. Y mostraron también. Sotelo. ¿Verdad? Y con las joyas y todas esas cuestiones, bueno, allí puede estar. Entonces, mira, si agarramos con el campeón de la Libertadores más bajo, ahí creo que puede estar el venezolano si es que le gana al Palmeiras este sábado. Totalmente. El hombre que está de vacaciones dice que no lo va a encontrar nadie y dice, cortito a costa. Estará por ahí nomás. Pasa que para mucho arrancó el fútbol en el 2000. Ya está a mayor reparo, ¿verdad? Y no existe mucho el fútbol de antes. Cortito a costa, decíamos. El volante que le hizo un gol a Olimpia, me acuerdo sobre la hora. El Ina de Cerro. Se fue jugando el 3 de febrero, cancha de Olimpia. Jorge Bergotini también era bastante bajo. Gracias a quien me informa. Un jugador que tuvo un luqueño allá por el 97-98. Sánchez Tevez, 1-65. Él vino con Cerro. Y ese es Milton Acosta, Cristian Mareco. ¿Quién es el que dice? Claro, ¿es su hijo? Sí, sí, sí. El hijo de Milton Acosta, cortito Acosta. Edgar Acosta creo que era. Que le hizo el gol a Olimpia sobre la hora. El Olimpia que dirigía Carlos Jarazaguer. Jamarra jugaba en Olimpia. Yerro estaba para uno ganado a cero, Olimpia. Dos a uno y hace, entrando por la izquierda, el dos a dos. El cortito Acosta. Matías Pérez García es tigre también. Chupete Freire era un NBA, hermano, comparando con esta gente. Me acuerdo porque lo vivimos mucho de cerca, porque cuando a veces estábamos a ras del piso. El uruguayo Lucas Torreira. Dani De Vito. El soledito Benito también es alto. Uno sesenta y cinco. Amancio Mereles. Te mataron a su te hija. Ahí ya estamos comenzando mal. Bueno, gracias a todos por los aportes de esta sesión de los bajitos. Cuando venga el queco le van a preguntar seguramente a los muchachos. No, capaz. Porque ahora cierra. Claro, puede ser cincuenta y ocho. Acá sale cincuenta y cinco. Vamos a preguntarle cuál es. Generalmente el jugador siempre aporta apuestas a ser más altos, ¿verdad? Claro. Sí. Entonces, no. Con botines también. Está el tema de, a ver, es cierto, haberte medido con los botines. Claro. Depende del tapón o sin los botines. Porque viste que muchas veces, Dani y Juanma, muchas veces hemos entrevistado a jugadores y vimos Wikipedia u otra cosa y le decimos, vos medís tal y tal. Y te dicen, no, no. Usted te corrige. Claro. No, por eso yo no me iba a hablar de Wikipedia, más allá de que puede ser. Pero lo concreto es, o sea, todo fue esto disparador por la charla que tuvimos con el presidente Guaraní y quien afirmaba que ya viene mañana. Entonces, capaz para aquel que no lo tenía muy ubicado. O el que solamente ve los partidos ya en esa primera fecha, el viernes 5, vea y dice, ¿cómo es? Igual uno cree que no va a jugar todavía para ese partido, pero cuando lo vea puede ser llamativo. Entonces, cuando veía el tema de los datos más precisos, era una estatura y que, bueno, la audiencia ahí se prendió con el recuerdo, entonces, de los jugadores más bajos. Y allí sí, yo creo que se va a aplicar esto, ha de ser muy bueno para que con la estatura, con esa estatura, pueda ser porque... Haya llegado, ¿no? Claro. Que tenga una carrera. Claro, o sea, porque estamos hablando de que es, no te digo un impedimento, pero... Pero también así es difícil de marcar, ¿eh? Yo te iba a decir... Entonces, vamos en el barrio. Súper incómodo. Cuando parece un chiquito medio aviso, es difícil de marcar. No, y como no le saca la blota nunca. Sí. Te chulea una vez, después está otra vez, y está otra vez, y... Por eso Soteldo marca la diferencia. Sí. Aparte, juega con pierna cambiada, Soteldo. Hablando de perfiles. Entonces, juega claro, él es diestro, va por izquierda, entonces es mucho más difícil de marcar. Ocasionalmente cambia el puesto con Mariño, pero cada vez siempre hacen eso. Mariño va por derecha, Soteldo va por izquierda, y lo dejan al 9, que puede ser Cayo Jorge o compañía, para el ataque ahí del Santos. Pero sí, tiene razón, o sea, ese punto compensa. Por eso sabemos que cuando se trata de un jugador con esa estatura, sí o sí tiene que ser un enganche, un creativo, o alguien escurridizo, que pueda jugar por la banda. Bueno, ahí terminamos. Saluda acá a Francisco de Carabotadero, hablando de Biancucci, si lo nombramos también. A Maxi, Franco Niel, me envía Fernando Cosa, el doctor. Gracias. Bueno, cerramos, editantes, lo del cerro. ¿Tenemos el cerro? Sí, sí, sí. Se prepara el cerro. ¿Esa camiseta es real? Es real. Es real. Esa es la camiseta que va a utilizar el cerro esta temporada. Esta temporada. Está linda, ¿eh? Con cuello. Con cuello. Con cuello. Muy parecía similar al modelo del 99, que hasta hace poco habían lanzado nuevamente, relanzado, una especie de promoción. Si hace un comparativo, tiene las franjas anchas, donde predomina la suerte del medio rojo. Tenía cuello también esa, la del 99. ¿La del 99? Sí, solo que el color ahora es blanco. Pero un cuello no tan grande, no, no, no. ¿Eh? Un cuello no tan grande, no tenía un cuello tan grande. No, sí, grande, grande era el cuello. Grande era el cuello. Grande. Vamos a buscar, ¿eh? Pero no era blanco. El cuello no era blanco. Ah, bueno, bueno. El cuello no era blanco, eso sí. Es un cuello de estilo, la camiseta delante del Jurater, por ejemplo. Y si te fijas, la del Milan, por ejemplo, que también es la misma marca, tiene también cuello. Pero negro. ¿Ahora? Sí, ahora, ahora. Hablando del Milan, ayer, entre Zlatan y Lukaku, el choque ahí. ¿A raíz de eso fue la segunda tarjeta para...? No, no, no. ¿No? No, no, no. Ellos son amonestados por el tema de que se venían gritando. Y después, no, después Zlatan ve la segunda maría por una falta. Por una falta que él comete cuando Inter quiere ir, recordando que era en el marco de la Copa Italia. Copa Italia. Arrancó ganando Milan con el gol de Zlatan, justamente. Lo empató. Justamente Lukaku de penal. Y después un golazo. Un golazo. Un golazo de Eriksen, ya al noventa y pico, ya. Al noventa y siete. Sí, por allí, para el pase del Inter, pero el mundo se quedó hablando de... El choque... No, y además, al no haber gente, se escuchaba demasiado bien. Bueno, y eligieron el inglés y ahí... La Gaceta de los Polis un artículo y creo que la cuenta en Twitter, juez central, tradujo en español. ¿Y qué decía Juanma? No, era algo relacionado al pasado de Lukaku. Claro. Cuando tenía que haber renovado con el Everton y por sugerencia de su madre, que es de una creencia, ¿verdad? Ahí de esa zona. Él decide no... Decide forzar a ir al Chelsea, termina yendo al United. Claro. ¿Verdad? Y el Lattam le reclama... No, porque demasiado bien lo se escucha. Sí. Se escucha, ¿verdad? Y era antes de un tiro libre. Y el Lattam le dice... Volve a hacer tu vudu. Andá se vudu con tu mamá. Y cuando le dice, mamá... Ese ya era cuando se estaban retirando. Y ya en la previa se había dicho... O le habían indicado que Lattam dijo... Voy a pagar de mi bolsillo 500 euros cada vez que Lukaku pueda controlar bien el balón. Y después Lukaku le dice... ¿Y eso qué? A vos y a tu esposa le voy a... No, no. Le va a hacer el muñequito vudu. Fuerte, clásico. Pero lo que va a hacer, inclusive, en una parte, dice... Andá se vudu, pequeño, asno. O sea, como diciendo burro. Y capaz hubo gente que decía... No, pero... Si en vez de la D ponía una M, ahí se armaba, ¿no? Si le decía otro animal. Y el Lattam mismo... O sea, lo del burro tiene la misma connotación que tenemos acá. Inclusive en el fútbol brasileño, luego cuando un técnico anda mal le dicen burro. Esa es la palabra hiriente. No hay otra. No es ni el filio... No, no. Es burro. Burro le dicen y eso es lo peor que le puede gritarle al técnico. Y después, creo que el Lattam ya me sacó diciendo... No, no hay racismo en mí. Inclusive termina con... O sea, tiene un punch a los Lattam diciendo... Lo que pasa es que todos los jugadores son... Algunos son mejores que otros. Pero se había armado y... Lo que pasa es que, inclusive, en una de las señales... El comentarista inglés... Habla y dice... Pedimos disculpas a la audiencia... Porque los dos estaban hablando en inglés. Y dice... Pedimos disculpas porque se están escuchando algunas obscenidades. ¿Se estaban escuchando en inglés? Sí. Todo eso era... Ah, bien, 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 bien. Las frases eran en inglés. Y... Eh... Pisaba el audio el comentarista... Diciéndole... O sea, pedimos disculpas... Porque se están escuchando algunas obscenidades. Porque se escuchaba demasiado... Claro, imagínate un clásico de la mamá. Y nada... Con 80.000 personas... Pero acá no había nadie... Y se gritaban entre ellos y el... Y el pobre árbol trae, le mostraba la amarilla... Y los dos seguían y seguían y seguían... Ahí en el marco de la copa. Bueno, la Premier League, ¿cómo hubiera sancionado esto, no? Con lo de Cavani y nuestro tribunal. Pero... Claro, lo que pasa es que... Supuestamente no dijeron la palabra... Eh... De Tonani, ¿verdad? Claro, por eso, inclusive, cuando... No sé, escucho Donqui... Y... Dijo Donqui, ¿verdad? No, dijo... Por ejemplo, si decía Monqui... Ahí se armó. Ah, sí, mi mamá. No había, ahí no había, no. Pero... Pero lo concreto es... Todo esto es porque vos citabas lo del Milan... Ya que estabas hablando... La sección de... Y bueno, acá justamente escribe... Cuando van a hablar de Cerro, hablan de cualquier cosa detrás de ese. No... Dijo que Juanma citó al Milan y ahí... Eh... Citamos. Tenemos tiempo para Cerro. Y ¿sabes qué le digo al oyente también? Sí. Hace rato cuando era... Vos hablaban los olímpicos, yo puse lo de... Vos citatelo de Paio. Y vos sabés que yo estuve a punto de darte como referencia a Ramón Sosa por el carril derecho. ¿Verdad? El que debe fogonear una teoría de la conspiración siempre tiene que arrancar desde el victimismo. Y le digo a los dos, pues, cuando yo justamente me estaba acordando de algo. Lo de la estatura de Keiko. Del Keiko y Alba. Y ahora lo de Zlatan y lo de... Lo de Lukaku. Y si... Que fue la imagen del día ayer. Es que fue el... La imagen del día de fútbol. No sé si le gusta el fútbol, ¿verdad? Pero capaz se habrá enterado. Pero está bien. Vamos a mirar por su... No, está bien, está bien, está bien. Es su perfil, hermano. Sí. A ver... Él se llama... No, no. Teresa es. Teresa. No, 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 no. Señora Teresa, tranquila. Señora, perdón. Vos sabés que tuvieron acá las camisetas que me envían, gracias. 99, 2000... El mismo diseño, pero el color es muy diferente. ¿Y el cuello? El cuello es menos pronunciado. Esto es medio... Tipo una vieja camiseta de Paris Saint-Germain. Vos sabés que a mí me encanta la camiseta con cuello. Bueno, cerró con la marca italiana... No, pero fue un partido. Fue el tema de Córdoba, ¿verdad? Fue un clásico. Vemos que no envían a mí, ¿eh? Pero... Nada más. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué han jugado acá? ¿Qué te da de 1 a 20? ¿Venís para más? No, no, no. Estos son los bajitos. Es un azote, ¿cómo dicen? Salud para Mortero Bala, para... El Matabra Sotairi, para todo el dios. El rojo es el que es un poco más claro. No es tan grana como dice la polca de Cerro. O sea... No, claro, claro. En esa camiseta predomina más el azul, ¿verdad? Predomina... Bueno, en la parte frontal. Mirá que hay un video que la marca lanza en su cuenta de Twitter. Y donde se puede ver la parte trasera de la camiseta. Y recuerdo la camiseta del 99 porque dice ciclón, ese video. Y ahí predomina el rojo, por ejemplo, Dani. En la parte de atrás. Claro, claro. No, no. Estamos hablando de la parte frontal. Porque lo... O sea, vos estás hablando de la foto de Villasanti, ¿verdad? De Villasanti, claro. Esa es la única. Y bueno, estamos hablando solamente de algo frontal. Y se achaba como vos. Toda roja. Creo que la marca, la pipa, el primer modelo también así. Todo rojo, todo. Y bueno, pero por lo menos acá se habla de la parte frontal. De la parte frontal. Bueno, vamos a ir a Edgar y vamos a meter el fútbol en el cerro. La remera que dijo Juan Macá. Mira, Juan Macá. ¿Qué es lo que se llamaba? ¿Este está el teléfono izquierdo? Ayer habían anunciado que mañana... Darío Rodríguez. Esa, esa, esa. Muy bien. ¿Esta fue en Corea-Japón? Ese gol a Dinamarca, un golazo, yo me acuerdo. Darío Rodríguez. Aquellas selecciones inolvidables que... Y esa es la imagen inolvidable de... De Puba. Contra Serial. Que mete el cabezazo a él. ¿Quién había cabezado? Richard Morales. ¿El chengue? Morales. El chengue Morales. El chengue Morales. Claro, porque... Porque... Ese fue terrible porque era... A ver... No, me tiene que ser ubicado a Uruguay. Sí, claro, era... Al final Paraguay y Brasil lo que pasaron. Sí, o sea... Ahora bien quedó eliminada Argentina. Argentina quedó eliminada. Uruguay. Uruguay. Sí. Y después te toca Paraguay y clasifica. Claro, porque... Ese era el grupo A. Y el grupo A definían ese día... Y Francia jugaba con Dinamarca. Y Uruguay jugaba con Senegal. Dinamarca le gana a Francia. Francia quedó eliminada. Y Uruguay había empezado mal. Tres al tres estaban. Y le empató. Y clasificaba el que marcaba. Y Senegal se clasificaba con el empate. Con el empate. Y no, pudo ahora. Y se negaba... Pero fue a cero, ¿verdad? Claro. Y después fue tres a tres. Terrible. Y al día siguiente definía el grupo B. Que era el grupo de Paraguay. Y el grupo de Argentina. Sí, sí, sí. Era el grupo F o algo así. Y bueno... A la mañana... O sea, acá la madrugada. Allá era la siesta. Fue el mismo partido... O sea, el mismo día... O fue antes... Argentina jugó a las dos de la mañana y... Paraguay. El mismo día. 12 de junio. Sí, me acuerdo que... Nosotros hicimos la partida argentina para el mismo de Paraguay. Aquí dice nuestro experto en fútbol italiano, Ángel Roda. Dice... Donkey con monkey. Es poca la diferencia en Italia. El equivalente a burro en Italia es el perro. Cuando los italianos quieren asociar a un animal, a alguien con pocas luces... Es el tema del perro. En vez de burro. Por eso está el... Hay que explicar ahora el contexto del donkey. Claro, pero... Que se cruzaron allí. Pero también hay que decir... Que... Mirá un poco en qué terminamos. Al utilizar el idioma inglés... Sí. Y más porque los dos tienen experiencia en el fútbol de la Premier. El donkey es lo mismo que acá. El burro. O sea, decir... Pero qué burro que sos. No tiene esa connotación... Tan respectiva ya. O la connotación racista, ¿verdad? Directamente. Que es la parte prohibitiva y la parte donde... Todos los entes están mucho más drásticos... En comparación a otras cuestiones. Bueno, mirá parecía la apariencia de Angel Main, ¿verdad? En Villan. Sí, también. El mismo... La misma tonalidad, el rojo y el azul. El rojo principalmente, sí. Sí, la apariencia de Angel Main. La camiseta de Cerro. Vamos a estar hablando futurísticamente del tema Cerro Porteño. Independiente y con cuello y cordón, sí. Año... Noventa y cinco. Muy linda la... Cuando salió campeón de la Supercopa, era cuello y cordón. Me acuerdo. Cualquier cosa menos Cerro Porteño, dice. Andrés Cuba, 163. Hablen de Cerro, caraj. Ya se viene Cerro. Si tenemos al hombre destacado acá de Cerro. Claro. Por favor. Vamos a Edgar. Y ya se viene Juanma con todo el mundo Cerro. El mundo Cerro. Saludos para los muchachos del mundo Cerro. Dejen hablar de burro y hablen de Cerro. Dice, sí. Ya se viene Cerro. Aquí en la 730. Estamos con Edgar. Y nos cuenta, ¿tira el apellido de Juanma del volante o no? ¿Del volante central? Y del volante que va a venir Cerro. Pero le dijo el propio presidente guaraní, le dijo que todavía no estaba Cerro. Sí, pero hay otro. Tiene que haber otro. ¿O no? Yo al menos no manejo aún el... Causa. Es el principal proveedor de materiales siderúrgicos del país. Y por eso, ahora somos importadores de ángulos, flachoras y perfiles en todas las medidas. Avenida Próceres de Mayo, 805 Casitalia, teléfono 22894. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia a las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Contrataya tu servicio de Claro TV. ¿Sabías que con el plan Full HD de Claro TV, tenés incluido sin costo adicional HBO Go? Disfruta lo mejor del cine y de las series más premiadas desde la comodidad de tu casa. Y si todavía no tenés Claro TV, entra a claro.com.py o llamar 021-417-8000 y contrata el plan Full HD ya. Con Claro TV y HBO Go, tenés el entretenimiento asegurado. Casa Marco, para su cristal templado, Templex. 60 años en el mercado, con 4 fábricas, 6 centros de atención. Casa Marco, pasión por la calidad. Adelar teléfonos 021-500-6104, 0228-632-490. Seguinos en el Facebook. ¿Ya tenés tu propia guampa? Llévala a todos lados. El verano Indega te invita a compartir de las hierbas, cuña guapa, pantano limón, menta y boldo. Y compuesta, en este verano, que lo único importante sea disfrutar de un delicioso tereré. Y cuidarnos entre todos. Hierba Mate Indega, el sabor que dura más. El Territorio Visión es un territorio de beneficios, porque estamos donde vos estás. En San Bernardino, tenés beneficios exclusivos con todas tus tarjetas de crédito de Visión Banco. Enterate de todos los beneficios ingresando a www.visionbanco.com barra Territorio Visión Banco. O escribinos al WhatsApp 021-414-3000. En Visión Banco, vos estás primero. ¡Terminal! No, perdón, me tengo. 12, no, 13 con 23. Bueno, Juanma, Cerro Porteño. Preparando, amistoso, para el próximo sábado, ¿no? El sábado, a las 7 contra River. El primero amistoso, sí, oficial contra un equipo rival, contra un equipo diferente. Porque el sábado estuvieron en Toatí realizando los trabajos de entrenamiento también. Ya veíamos los goles incluso de donde Bocelli marcó uno de ellos. Ayer, Cerro Porteño, día de análisis clínicos en el plantel Azubrana. Todo el tema cardiológico, las mediciones. Trabajaron mucho los médicos el día de ayer. Cerro Porteño que tenía marcado el entrenamiento a las 18, pero que por el clima que hubo, entonces decidieron postergar el entrenamiento. Y hoy a las 18 nuevamente están citados los jugadores. Yo insistía mucho con Juan Alberto Acosta sobre el tema Fernández Cedrez. ¿Vos pensás, o tenés información que todavía... Porque es el pedido que ha hecho Chiqui. Y a diferencia del delantero, que ya está Bocelli, que según el propio Francisco Arce era la segunda opción después de Prato, y de Mateo González, que también había una opción B en caso de que no saliera él, para el volante central no hay opción B, Fede. No es que Chiqui, vamos por este, y bueno, y si no sale este, bueno, veamos otro. Es él o él. Hay un cuarto futbolista que van a intentar, eso ya sería una especie para completar el plantel, ¿verdad? Pero el volante central que Cerro Porteño quiere, y fue pedido expreso de Francisco Arce, es el uruguayo Fernández Cedrez. Si bien el presidente Guaraní dice, no, no lo vamos a ceder a un club paraguayo, estamos trabajando para venderlo en junio, a mí una fuente del club, de Cerro Porteño incluso, me dijo, esta semana, que no lo descarte, y que puede pasar lo mismo que ocurrió con Claudio Aquino. y le consulté, epa, espera, quiere decir que Cerro Porteño se está preparando para ir por Fernández Cedrez y abonar la cláusula de rescisión, seguramente. Y hasta ahí llegó la información. No quiso soltar más. Pero que Cerro Porteño sigue trabajando, o al menos, no pierden las esperanzas, por decirlo de alguna manera, de fichar a Fernández Cedrez para esta temporada, es real. Laterales, ¿cómo van a cerrar o de laterales? Y en la izquierda apareció a Alan Rodríguez, como suplente a Arsamendia, y más o menos, ¿hacia dónde apunta tu pregunta, me parece? No, 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 vos sabés que justo, pregunta un oyente ahí, dice, nos pidió Chiqui laterales, y yo te hago la pregunta extensiva, ¿cómo van a las laterales? Y el lateral derecho es la posición donde a lo mejor está solamente Alberto Espínola, y donde está Marcos Cáceres, ahí que realmente, yo creo que es Beto Marcos Cáceres por derecha, y por izquierda a Arsamendia Coyote, a Arsamendia Coyote, ¿no tiene un lateral de oficio, por decirlo de alguna manera, suplente, Cerro Porteño? Sí, pero ¿cuántos tienen? ¿Cómo? O sea, ¿cuántos equipos lo que tienen así? No, claro, no. Primero, o sea, ¿sabés lo que va a jugar más? Arrancamos en un puesto donde encontrar lo de oficio ya es... ¿El lateral? Claro. Y hablamos de la Olimpia, el Tigarrí de Torres, por ejemplo, ¿verdad? Y mirá que Cerro tuvo dos el año pasado, hasta que se fue Raúl. No, no, cuando yo te hablo, es exagerando en el tema de, ninguno lo empezó siendo, ¿verdad? Bueno, a ver que ve, a lo que voy a ver, me parece que es demasiado pedir que hasta tu suplente sea uno de oficio, cuando casi todos tienen... Y mirá, Marcos Cáceres cumplió como lateral del derecho. Y, es más... ¿Y quién lo va a reemplazar a Espino en la primera partida? Marcos Cáceres. Cáceres, Cáceres. Cáceres va a ser el... Él va a ser el lateral en Villanueva. Entre no Marcos. Hay que ver el sábado qué equipo para, me imagino que va a estar de vuelta Marcos Cáceres ahí. Yo lo que sí le entiendo, a ver, al oyente o al hincha Cerro, lo que pasa es que el año pasado, Cerro tuvo un tramo muy largo, donde sus dos laterales estuvieron ausentes. Claro. Lo sufrió la selección. O sea, entonces, allí lo que había una sensación de quiénes son. Pero, si no va a haber elecciones, se supone que con... Dos es lo ideal. Pero uno, que te cumpla un 75-80%, y el otro que te juegue lo restante, es ideal. Claro, porque en el caso de Alberto Espino y la diarza media, ellos son titulares, juegan siempre, Cerro va a tener doble competencia, y aparte de eso, se han llamado a la selección. Y me parece que, así como decía Dani, sufrieron cuando se les... sufrió Cerro cuando se lesionaron ambos, las improvisaciones. Alan Rodríguez rindió bien, pero se lesiona también enseguida. Allí es donde Cerro sí sufrió, como en el puesto lateral izquierdo. Y en el puesto lateral derecho, me parece que Marcos es el que... me parece que cumplió mejor, ¿verdad? Incluso viendo el ataque. Estamos con el señor Abel Poza, dirigente de Huracán, presidente de fútbol profesional, de Huracán. Señor Poza, ¿qué tal? Bienvenido aquí a ABC Cardinal Asunción. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Federico, buenas tardes. Bien, todo muy bien. Bueno, igualmente, Abel, nos lleva la información que es como que está casi ya confirmado el tema de Saúl Calcedo para Olimpia, que falta firmar los documentos, que hubo un acuerdo. ¿Nos puede adelantar eso? Sí, estamos trabajando con los abogados de Olimpia y gente de legales de Huracán para ultimar los detalles del contrato de Saúl. Hay un par de puntos que hay que corregir, que son nada más, pero ya estaría todo bien caminado. Y faltaría que la reunión de comisión directiva salga entre hoy y mañana, lo más rápido posible, para poder lograr la salida de Saúl de Huracán. Don Abel, ¿Hubo una mejora importante en las condiciones tanto del monto como de la forma de pago en relación a aquella reunión donde se bloqueó la transacción? Sí, sí, hubo mejoras. Y bueno, estamos reviendo eso del tema de los tiempos, ¿no? De pago, tiempos, formas de pago y se llegó a un acuerdo para que no quede en el aire el último 25% del pase del jugador que en una determinada cantidad de tiempo puedan pagar el último 25% del jugador. Y el jugador, como está de acuerdo que él se quiere quedar en Olimpia, estaría haciendo una advención del porcentaje correspondiente de él. ¿Y cuáles son los términos tanto también del monto como de los porcentajes, además de ese 25% restante que también mencionaba que si no se llega a revender al jugador, Olimpia estaría obligado a comprar? ¿Cuáles son los términos tanto del monto final y también del porcentaje del pase, don Abel? No, los términos son los mismos que se habían hecho. Solamente cambia que el último 25% en una cifra de 400.000 dólares en cuatro años y no se vende antes. Si se vende antes, por supuesto que Huracán cobraría el 25% del valor de venta. y si se vende antes de cerrar el 50%, cobraría Huracán al 50%, ¿no? Y también el tema del porcentaje del jugador. La mejora total para Huracán sería unos... No saqué bien la cuenta, pero entre 700 y 800.000 dólares entre lo que dona el jugador y el último 25%. ¿Cuánto dona el jugador aproximadamente? Decía el 20% de la transferencia, ¿no? Es el 15% correspondiente al cuadro. El 15% ¿Y cuánto sería eso, don Luis? Abel, perdón, perdón. Don Abel Poza, ¿cuánto sería el 15% de la operación? Y el 15% del primer millón 400 la 210. No saqué bien la cuenta del total. Está bien, está bien. Unos 150.000 dólares aproximadamente. 210, 210. 210 era en un millón 400 era de 210. Y después hay que sacar el 15% de 900, el 15% de 400 finales. Yo creo que estoy haciendo cuenta en el aire. Debe dar algo de 270.000 dólares. Algo así. No, no. Más o menos. No hice la cuenta. La verdad me agarraron, me llamaron por teléfono para que salga. No, no. No hice la cuenta. Eso, más la deuda que quedaba pendiente, hace que se llegue a ese monto de más de 600.000 dólares que había mencionado. Claro, tal cual. y con esto ya prácticamente el jugador ¿cuándo podría sumarse a las prácticas del Olimpia? Faltaría, faltaría nada más resolver en comisión directiva que estemos de acuerdo con todo el convenio que se está haciendo y se puede dar dentro de estas 48 horas. O sea, a más tardar en 48 horas se va a dar esa resolución de la comisión directiva Huracán para aprobar esta transición. Claro, tenemos que esperar que el presidente del club llame a reunión de comisión directiva para aprobarlo y que se pueda firmar. Bueno, perfecto. Satisfecho Huracán entonces con esto señor Posa, Saúl que tuvo dos o tres años muy importantes en el club queda expectante también a lo que va a ser en el futuro. Entonces, en este momento en el que Huracán todavía espera por sus elecciones ¿hay satisfacción total en ustedes? Sí, la verdad que sí. La verdad que contento y más también por la parte humana por el tema de Saúl Saúl es muy buena persona ante todo antes que el jugador es muy buena persona muy buena gente en el club se lo quiere mucho y bueno si él está está más cómodo allá en su hogar cerca de su familia creo que es más conveniente para él y para el club ¿no? Bueno Abel muchas gracias por todas las precisiones y que sea con éxito el año para Huracán Muchas gracias Federico buenas tardes a toda la audiencia Allí está Abel Poza entonces ya fue quitado lo que estábamos anunciando lo dice el propio dirigente de Huracán Estamos trabajando con los abogados de Olimpia y gente de legales de Huracán para ultimar los detalles del contrato de Saúl Hay un par de puntos que hay que corregir nada más pero ya estaría todo bien encaminado y faltaría que la reunión de comisión directiva salga entre hoy y mañana lo más rápido posible para poder lograr la salida de Saúl de Huracán faltaría nada más resolver en comisión directiva que estemos de acuerdo con todo el convenio que se está haciendo se puede dar dentro de estas 48 horas Cardinal Deportivo Número 1 en todo el país Bueno ahí está lo de Sarcedo Resuelto Muy bien Wilson cortando un poco lo de Cerro pero era lo inmediato lo que anticipábamos desde la noticia pero era con un testimonio muy importante el tema de Saúl Sarcedo y que válida fue la última oferta ¿no? Sí La que anunció ayer de esto no nos movemos Claro y la gran novedad es que se hacía con el 25% restante y aquí se pone o sea es 400 mil dólares por eso muchas veces cuando uno se queda con una especie de prorrateo con la primera oferta a veces puede ser algo engañoso porque fíjate el monto que se paga por el primer porcentaje luego luego el segundo pago y ya el resto lo que dice Huracán es una especie de seguro que si por allí el jugador no tiene el salto lo que dicen es bueno eso va a significar que no rindió y que voy a hacer yo con ese 25% entonces como que se le pone ese monto de 400 mil dólares y acá lo otro o sea Huracán además sale ganando porque logra que el jugador condone la deuda y además renuncia al porcentaje que le corresponde o sea yo creo que eso también la gente sabrá hablo de la gente de los limpios ¿verdad más bien? sabrá valorar de cuánto quería venir Saúl claro o sea no es solamente porque a ver especialmente en este periodo de transacción de mercado de pases uno sabe la historia de gente capaz de boca para afuera o con el micrófono te dicen una cosa pero en las reuniones es otro tenor y acá lo que nos decía el dirigente de Huracán haciendo los cálculos el 15% que le corresponde de los dos pagos que indefectiblemente tiene que hacer Olimpia más la deuda que Huracán tenía dice yo dejo eso para poder venir a vestir la camiseta de la Olimpia debe ser una de las operaciones ¿verdad? así como más ítems a lo menos que se hizo pública ¿verdad? en realidad eso ¿verdad? si, si en realidad eso porque hoy en día casi no hay el 100% clean caja claro pero bueno con esto de tema de y afloje ¿cuánto afloja Saúl no? sí que el SAC no la cobra nunca el 15% entonces bueno ya está chau 15% y las deudas bueno Edgar y Cerro Porteño estamos hablando de lateral derecho es Marcos Cáceres daban otro nombre se habló de Franco ¿verdad? en un momento está Fabián Franco también sí como lateral derecho natural de alguna manera pero definitivamente la primera opción si no está Beto para reemplazarlo es Marcos Cáceres el salario más importante de Cerro yo creo que hoy día debe ser de Boseli Mauro Boseli seguimos con Cerro instantes vamos con Edgar Recicolor Pinturas trayectoria de casi tres décadas produciendo productos de calidad con alta tecnología barnices esmaltes pinturas y revestimientos también Recicolor System ofrece más de 30.000 colores en varias líneas de productos Recicolor Pinturas da color a tu vida ¿quién se propuso como meta ahorrar este 2021? qué difícil es mantener el propósito empezando el año por enero ahora puedes ahorrar más cargando la fórmula de Petrosur a 250 guaraníes menos por litro con Activa Nasta 92 pagas 4.840 guaraníes por litro y con Forza Nasta 96 5.640 guaraníes por litro con cualquier método de pago promoción válida hasta el 31 de enero descubrí Flow y convertite en un influencer vos también por solamente 100.000 guaraníes además el primer mes es gratis Flow TV series y películas todo en un solo lugar pedí ahora llamando al 0971 100.000 quédate conectado con personal la fibra óptica más rápida del país Pechburger hamburguesas de pollo económicas que vienen en paquetes de dos unidades cocinas preparas a tu gusto y a disfrutar búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país Pechugón con más de 50 años de garantía con certificación nacional e internacional Pechugón deliciosamente natural hay un split que no viene del futuro pero parece es el Tokyo Extends que tiene un poderoso motor de cuatro velocidades que lleva el aire más lejos su función iClean elimina restos de agua del evaporador dando un aire más limpio y la función iFeel ajusta la temperatura ambiente a la zona cercana al control frío en menos tiempo aire más limpio y mayor control del confort split Tokyo Extends el aire superior con el pacto de confianza NGO Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos leche entera descremada lácteos quesos dulces de leche crema de leche para todo lo que hagas elegí el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna búscalos en tu punto de venta más cercano Lácteos La Fortuna una industria familiar nueva generación de equipos de frío speed congeladores freezers bebederos exhibidores de hilados y de productos biciculers y heladeras todo con dos años de garantía del compresor speed da gusto vivir así ah y no te olvides de los nuevos acondicionadores de aire speed speed con el respaldo garantizado de la yuteña S.A. ¿Ya pensaste en la mejor inversión inmobiliaria que podés hacer? Boulevard Plaza Pinedo es un proyecto único que te ofrece más de 4200 metros cuadrados de áreas comunes parque infantil piscina de gran capacidad camineros internos gimnasio cancha de fútbol más de 6 quinchos seguridad las 24 horas y una ubicación privilegiada además la financiación es propia y en guaraníes contactate al whatsapp 0972 413100 visitanos en redes como Boulevard Plaza Pinedo también podés hacer un tour virtual del proyecto en www.idesa.com.py barra boulevard es un emprendimiento más de IDESA máximo respaldo a su inversión ¿cuáles son los términos tanto del monto final y también del porcentaje del pase no, Abel? no, los términos son los mismos que se habían hecho solamente cambia el último 25% en una cifra de 400 mil dólares en 4 años si no se vende antes si se vende antes por supuesto Huracán cobraría el 25% del valor de venta y si se vende antes de cerrar el 50% cobraría Huracán al 50% también el tema del porcentaje del jugador la mejora total para Huracán sería no saqué bien la cuenta pero entre 700 y 800 mil dólares entre lo que dona el jugador y el último 25% ¿cuánto dona el jugador aproximadamente decía el 20% de la transferencia ¿no? es el 15% correspondiente al jugador y el 15% del primer millón 400 la 210 no saqué bien la cuenta del total está bien está bien unos 150 mil dólares aproximadamente 210 210 en un millón 400 y después hay que sacar el 15% de 900 el 15% de 400 finales yo creo que estoy haciendo cuenta en el aire debe dar algo de 270 mil dólares algo así más o menos no hice la cuenta bueno allí estaba el señor Abel Posa hablando justamente el presidente del departamento de fútbol vos sos autorizado Huracán Cerro Porteño Juanma 18 horas y vamos por el medio otro volante central aparte de de lo que tiene a ver cuáles son los que están en primera línea obviamente Villasanti y Cardoso Lucena después lo tenés a Julio Santos Aldo Maíz que son los los que vienen después en el segundo nuevo territorio en relación a cuando parecía que se podía dar el despegue Wilder Wilder con Rodilla y lo llevó esta temporada lo llevó a Roberto Ramírez un volante central de 20 años también de las inferiores de Cerro ahí esos fueron los nombres en cuanto a volantes centrales yo creo que con ese ejercicio que hiciste Juanma se entiende por qué Cerro buscaría un volante central porque cuando vos decís a ver fíjate que hay una diferencia muy grande entre un doble 6 que suele ir a la selección a los que citaste en segunda línea con todo respeto a Julio pero Julio cuando se habló tanto de su rol de aporte también pasa por otro lado lo del vestuario lo que ahora se instaló como algo importante lo del líder positivo y todas estas cuestiones y Maíz como que todavía no se consolidó entonces yo entendería que por ese lado porque cualquiera diría espera Cerro tiene el doble 6 de la selección porque buscaría otro volante central con la seguida de partidos que se va a enfianzar desde abril donde porque esto le decimos a la gente desde abril cuando arranque la Libertadores son 6 semanas consecutivas no hay respiro y va a coincidir las 6 semanas de Copa Libertadores donde cada partido es más importante que el siguiente con la definición del campeonato entonces si con los laterales vos decís el tema de la convocatoria porque la convocatoria es solamente en marzo después ya no hay más convocatoria hasta la Copa América ah claro en una sola claro o sea Cerro no le va a pasar lo del año pasado donde había lo de septiembre octubre noviembre cito nomás de forma simbólica porque en septiembre no tuvimos fecha pero yo creo que va un poco más de eso de fortalecer que pasaría si porque no no hay no hay y claro porque tenés en cuenta que generalmente la primera opción en el medio campo era Marcelo Palau y que ya no estaba y de hecho él solía entrar y claro él era el primero si no estaba Villa o Pica el primero era Palau o incluso estando los dos en cancha Palau para cerrar el partido o una cosa así ya no lo tenés lo tenés a Dos Santos o a Aldo Maíz verdad y sí a lo mejor sí pero fíjate vos que incluso me parece que ustedes recuerdan de esos la serie de Copa Libertadores contra Universitario y contra Barcelona Guayaquil de visitante Chiqui metió tres centrales aquella vez decíamos el triple seis y que a él no le gustaba claro a él le gusta esto que consolido pero claro que era pica Aguilar y Villasanti y a lo mejor en algún partido no sé de Copa te juega quien te dice le tira de vuelta Pica un poco más a la derecha y ahí Fernández Cedrez con Villasanti a lo mejor ah voy a decir si lo tiene a Fernández Cedrez sí lo tiene a Fernández Cedrez pero yo creo que a Fernández Cedrez para terciar claro pero yo creo que más más que eso que vos planteas porque a ver no es el fútbol que siente Arce no pero sí para una cuestión bien puntual claro ponerle que contra a ver contra el cabeza de serie de su grupo de visitantes eventualmente podría ser pero yo creo que ahora mismo también está esto ¿no? de que porque estamos hablando no solamente del rasgo de un puesto que suele tener baja por tarjetas sí claro o sea Villasanti por ejemplo llegó al límite Pica había sido expulsado con aquella jugada sin mucho sentido contra River sí en la cancha del quelito o sea por eso decía que el que me parece que perdió un poco y no pudo aprovechar su momento fue Wilder es más Wilder entra por Palau recuerdo en el partido contra Luqueño que Cureí creo que hace el gol del triunfo sí 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 cuando Cerro necesitaba claro voy nomás a que si uno decía mira que para ese y no lo descarto lo de Maíz o sea a Maíz hablando del fenómeno defensa y justicia Chiqui me parece que lo trae además del conocimiento que lo tenía en General Díaz hizo su posgrado para decirlo de alguna forma ahí en el equipo actualmente campeón de la sudamericana pero con él me parece que llegó muy tarde o sea llegó tarde y no estuvo perdido y aparte venía sin ritmo claro mira que Maíz en el último partido del clausura de la temporada regular contra el 12 contra el 12 el siguiente mira con derrota Maíz fue el destacadito mucho recorrido llegaba al área lo había destacado justamente en transmisión que se tapa mucho con la famosa jugada del penal pero fíjate que ese partido lo jugó del Vaya hablando de los protagonistas y ese partido entró Wilder a jugar el lateral izquierdo claro te acuerdas que Arsamedia sale previo al clásico y uno decía mira por qué sale se ahogó o no pero o sea a lo que voy es entiendo por un lado eso pero también hay un margen de crecimiento en el caso de Wilder que me parece que no se consolidó todavía de acuerdo a lo que pintaba y en el caso de Maíz o sea es un jugador que tranquilamente podría ocupar ese espacio que en este momento da la sensación está vacante me dijeron ayer Fede el reporte del primer entrenamiento que tuvo Mateus el lunes por la mañana que que es muy rápido es muy rápido lo de ayer el representante ayer estuve consultando justamente a la noche y me corroboraron que sí es muy rápido tiene una te encara de frente y como que todavía a lo mejor porque es nuevo ahora no sabes pero tiene una no sabes por dónde te va a salir y una vez que te sale es es muy difícil alcanzarlo porque se va se va y después entró entró muy rápido Mateus vino fino vino fino todo bien voy a tener temor de los que ya al jugador claro pero viste que a lo mejor porque llegó recién que uno no conoce a los compañeros pero eso le pasa con los nuevos porque va a ser que para allá por el mes de mayo claro te acordás con el rubio es comprensible es comprensible él dice que te encara y te sale no sabes por dónde te va a salir y se va acelera y va es rápido muy rápido según lo que recibíamos como información bueno estando se cerró y vos tenés un equipo que arrancaría por ejemplo contra River si si que no va a tener muchos cambios lo van a incluir a Marcos Cáceres por derecha y Bocelli después sale con Popi Marcos Cáceres Juan Patiño Alexis Duarte Santiago Arsamedia cuando Fedeco voy a preguntarle lo de River voy a hablar de la amistosa de la amistosa el sábado y vos estás hablando del equipo contra Sol no va a ser el mismo no creo que cambie mucho salvo que Chiqui tenga algún tocado yo pregunto por ejemplo no estaría bueno verlo a Mateus contra River y que de acuerdo a lo que haga contra River y sabe que todavía vamos a llevarlo de a poco o diga por eso yo iba pero ustedes creen que entonces que o sea la intención la pregunta porque yo cuando dijiste lo de River bueno este es un partido para ver un solo partido todavía no tenemos el reporte de cuántos tiempos si van a hacer este es el último partido este es el último partido pero digo un solo partido claro para irte a perder todo el equipo y de repente lo ves en otro equipo no es claro por eso no sé si van a hacer dos tiempos de 35 o va a ser un partido de 45 y en el segundo van a cambiar el equipo de 45 porque vos sabes que si vamos con River y te cuento River es el equipo Pueblo Amistoso no yo dije 20 partidos cuando le dije tratar que no lo echen a Jara después de Pueblo Amistoso porque encima contra los más grandes Libertad Olimpia Cerro entonces fíjate que los partidos de River los partidos de River son de a dos contra Libertad creo que fue así hoy a la tarde entonces hay un partido hay otro Olimpia River entonces yo supongo que contra Cerro también podría ser lo mismo salgo que Jara diga no pero sabes que yo ya voy a llegar con 10 partidos claro pero me parece que lo de Mateo y lleno a tu pregunta Dani o a tu planteamiento me parece que que es más para un segundo partido o para un segundo tiempo yo creo que Arcel va a probar el el equipo titular con eso Jiménez por derecha con Villasanti y Pica en el doble 6 por izquierda Quino Pachi Carrizo en media punta y arriba Bocelli si todo esto porque a ver arranca la primera fecha pero después tenemos adelanto tenemos adelanto o sea es como que ya los técnicos tienen que saber si van a forzar al mismo equipo tres partidos cosa que no creo en algún ¿quién tiene más difícil? es más fácil de Arce digo fácil de comilla de encontrar el funcionamiento no no y los nombres porque vamos a hablar de Olimpia y Guaraní menos y Libertad también tiene muchas zonas muchas zonas desiertas todavía en eso el que más difícil tiene es Guaraní por obvias razones se le fueron todos el segundo para mí es Libertad porque es la inversa tiene demasiado para elegir o sea la vez pasada dijimos o sea Garnero puede decir tiene que elegirse Tito Villalba y el demonio Vareiro el central no llega y ayer volvió a la práctica Cardoso Luis Cardoso por la duda claro yo creo que en ese sentido Olimpia y Cerro yo le agregaría a Olimpia también fíjate Olimpia no ha tenido bajas Olimpia en el caso de los tres partidos Cito yo creo que va más por el tema de dosificar energía o sea no lo por eso ayer cuando decía lo importante que lo es Saúl yo no lo veo a Roque jugando los tres partidos salvo que Santa Cruz diga en esa situación muy compleja donde el jugador sabe y dice profe yo necesito jugar los tres partidos para estar mejor ahora Antolín va a tener que hacer eso si es que no está Saúl porque no está por lenta entonces en el caso de Cerro o sea Cerro es el equipo donde el once sale más fácil por eso más fácil vos pensás lo del brasileño el lateral está en vos se le va a ocupar el lugar de punta de lanza como generó repercusión a nivel mundial lo de la Copa Italia ayer escribió un tweet de Zlatan dice en el mundo de Zlatan no hay lugar para el racismo todos somos de la misma raza todos somos iguales todos somos jugadores unos mejores que otros al final metió su sello pero lo que decías yo creo que fíjate que fue un poco el tema de lo que se le entre comillas cuestionaba al Cerro de Arce campeón que había una brecha muy importante entre el once y los suplentes el único que podía decir yo no soy suplente sino soy el jugador doce para mí era Cureí Ruiz y yo creo que la idea de Mateus es que entre un poco en esa misma línea que Arce pueda tener y si no juega Enzo puede jugar Cureí si no está disponible Pachi puede jugar Mateus o sea ir modificando y por eso hacía ese ejercicio con el doble seis que ahora allí hay una una brecha fíjate que el doble seis del equipo B el sábado en Tomatí en Atilá perdón fue Los Santos Aldo Maíz por eso Los Santos Aldo Maíz Bueno hay diferencias por ahora y también la misma confección el mismo corte de jugador son más estáticos el doble seis de cerro se alterna para pisar el área última parte con Edgar Casa Marco para su cristal templado Templex 60 años en el mercado con cuatro fábricas seis centros de atención Casa Marco pasión por la calidad teléfonos 021 500 6 104 0228 632 490 seguinos en el Facebook ya tenés tu propia guampa llévala a todos lados el verano indega te invita a compartir de las hierbas cuña guapa pantano limón menta y boldo y compuesta en este verano que lo único importante sea disfrutar de un delicioso tereré y cuidarnos entre todos hierba mate indega el sabor que dura más el territorio visión es un territorio de beneficios porque estamos donde vos estás en San Bernardino tenés beneficios exclusivos con todas tus tarjetas de crédito de visión banco enterate de todos los beneficios ingresando a www.visionbanco.com barra territorio visión banco o escribinos al whatsapp 021 414 3000 en visión banco vos estás primero termina metele un gol a tu salud elegir reiva con una trayectoria de más de 40 años como seguro médico cuenta con planes a medida y una atención personalizada para brindarle a sus beneficiarios comodidad y agilidad querés cobertura inmediata elegir reiva llama al teléfono 0994 310 419 en reiva te cuidamos recicolor pinturas trayectoria de casi 3 décadas produciendo productos de calidad con alta tecnología barnices esmaltes pinturas y revestimientos también recicolor ofrece más de 30.000 colores en varias líneas de productos recicolor pinturas da color a tu vida quien se propuso como meta ahorrar este 2021 que difícil es mantener el propósito empezando el año por enero ahora podes ahorrar más cargando la fórmula de petro sur a 250 guaraníes menos por litro con activa lasta 92 pagas 4840 guaraníes por litro y con forza lasta 96 5640 guaraníes por litro con cualquier método de pago promoción válida hasta el 31 de enero bueno 13 con 58 últimos minutos aquí en la edición del cardinal deportivo mediodía Juanma ¿qué estás mirando? estoy mirando el video de arroba pumaparaguay la cuenta oficial de la marca del felino que viste a Cerro Porteño hace un minuto inspirado coste que yo lo vi antes del corte ¿sabes lo que pasó? en ese antes del corte que dijiste se equivocaron en el arroba de Cerro por eso borraron ese tuit y ahora hace dos minutos colocaron ya con el arroba bien puesto de Cerro correcto inspirados por la incomparable pasión de barriobrero presentamos la camiseta oficial de arroba ccp mil nueve dos oficial dos mil veintiuno hashtag esto de Cerro arroba pumaputbol y un video de treinta y cinco segundos para el hincha de Cerro lo puede ver en la cuenta oficial de la marca que viste al ciclón en twitter y jugaron mucho con un laboratorio tiene esa temática aparecen las hojas de los diseños los dibujos y aparece la remera noventa y nueve entra en un recipiente con un científico saca de vuelta a un señor vestido con el overall blanco y luego ya sale la camiseta de este año de esta temporada que en el frente va a predominar el color azul con dos franjas bien bien marcadas de manera vertical y una roja en el medio y atrás y la parte de la espalda va a ser toda roja y abajo va a decir ciclón bueno le preguntaba Juan Alberto Acosta de esa peculiar relación que tuvieron de entrevistado entrevistador a entrevistado pues te respondía Juan Alberto Acosta le preguntaste lo de Fernández Cedrez ahí pues está el tema después le preguntaste lo de colombiano y es el mismo que vos tenías aquí nos envía Wilson Guillermo Tegué o Tegué se llama central colombiano 20 años tiene hasta tarde para responder hasta esta tarde viene del DIM ¿está? del DIM 20 años exactamente 20 años cerramos ya está periodísticamente aquí en la 7.30 Gracias.